Hola, buenas tardes. Hacemos el siguiente avance informativo y hacemos un enlace con nuestra compañera Derlis Marchan Pérez. Ella se encuentra dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional y es que ya a pocos minutos se desarrolla la sesión ordinaria de este martes 16 de febrero con tres puntos en agenda. Derlis. Hola, muy buenas tardes, Marijín y amigos de Noticias Globovisión. A esta hora el contacto desde el hemiciclo legislativo y es que ya se dio inicio a esta sesión ordinaria del día de hoy. Como punto principal se encuentra la primera discusión del proyecto de ley Amnistía y Reconciliación Nacional, ya pues con la presencia no solamente de los diputados, sino también de los familiares de los denominados presos políticos. Vamos a escuchar la participación del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayud. Diputada Sol Muset, las parlamentarias y parlamentarios que estén de acuerdo se servirán a manifestar los con el señal de costumbre. Aprobadas ambas modificaciones por unanimidad. Tome nota, ciudadano secretario. Antes de proceder a la consideración del orden del día, la mesa directiva expresa su beneplácito y a la vez envía su salutación a ilustres visitantes que nos acompañan en el palco de honor. A la diputada Eva Gustafsson, integrante como diputada del parlamento sueco. Así también a ilustres visitantes del parlamento británico y de la fundación Westminster para la democracia. La señora varonesa hooper, es decir, Evan Shield, señor Rolly Walters, doctora Victoria Hasson, señor George Evans y miembros de la embajada del Reino Unido en Venezuela. Bienvenidos todos. Primer punto del orden del día, ciudadano secretario Primer punto, primera discusión del proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional Tiene la palabra la diputada Densa Solórzano y puede hacer uso de la tribuna de oradores ¡Libertad! 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 Gracias señor presidente, colegas parlamentarios, familiares de presos, perseguidos y exiliados políticos que están acá hoy con nosotros Para ustedes nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestra solidaridad, porque sabemos lo que se siente Y nuestro compromiso de libertad, de democracia y de reconciliación Corresponde hoy la primera discusión de una ley sumamente importante para nuestro país Una ley que tiene como firme propósito ponerle fin a una larga era de prisión y de persecución Por razones de pensamiento distinto Una ley que no le hace honor a nuestra constitución De tal manera que este proyecto de ley Que hoy estamos discutiendo por primera vez Está basado fundamentalmente Uno, en el preámbulo de nuestra propia constitución Y en segundo lugar, en el artículo 2 de la misma Que dice textualmente, con la venia del presidente, voy a leer Que Venezuela se constituye un estado democrático y social De derecho y de justicia Y no podemos hablar de justicia mientras haya presos, perseguidos y exiliados políticos en un país Que propugna como valores superiores De su ordenamiento jurídico y de su actuación La vida, la libertad, la justicia, la igualdad Con la preeminencia de los derechos humanos La ética y el pluralismo político Cuando nuestra propia constitución Habla de la necesidad de respetar el pluralismo político Implica necesariamente la necesidad de respetar el pensamiento diferente No podemos, pues, hablar de justicia cuando hoy hay ciudadanos presos Cuando hoy hay familias separadas Simplemente porque alguien en el núcleo familiar Se atrevió a pensar diferente Son muchas las oportunidades en las que nuestra Venezuela Ha pasado por momentos similares a estos En todos ellos Siempre la solución ha sido El indulto o la amnistía Siempre Mi padre Dieciséis años preso en el cuartel San Carlos Por pensar diferente En otra época Sí Pero igualmente doloroso Dieciséis años Soy orgullosa hija de un guerrillero, caballero De un guerrillero que estuvo dieciséis años preso Por pensar distinto Y puedo decir Por eso sé lo que se siente Que cuando hay un preso político en la familia Toda la familia está presa Y no hay justicia Y no hay justicia cuando tenemos ahí A las esposas, a las madres, a los familiares de los presos políticos Pidiendo amnistía Pidiendo reconciliación Amnistía es olvido Ahora ¿Qué tenemos que olvidar? Tenemos que olvidar el odio y la división Tenemos que olvidar de nuestro verbo La palabra odio Tenemos que olvidar Tenemos que borrar de los anales de nuestra historia Una era, una etapa en la cual Se nos ha castrado Por pensar diferente Una época En la que tristemente Estamos hoy Y que tenemos que decir Que este presente También es parte Oscura De un pasado Que no nos pertenece Es por ello que Mirando hacia el futuro Hoy presentamos A primera discusión La ley de amnistía Una ley Que amnistía Hechos Causas Como todos los proyectos De ley de amnistía Donde lamentablemente Vemos que se ha echado mano De la justicia Que se supone Que debemos honrar Y que lo dice Así nuestro propio Preámbulo constitucional Cuando dice Que ese estado De derecho Y de justicia Es la guía Fundamental Del resto De nuestro texto Constitucional Una justicia Que no existe Hoy tenemos que decir Que lamentablemente Se ha echado mano De mentiras De falsedades De delitos comunes Para enjuiciar A ciudadanos Simplemente Por cometer El crimen De pensar Diferente En un modelo Donde el pensamiento Único Parece ser Que es lo único Que vale Y lo único Que cuenta Y no se atreva Usted a levantar La voz Porque entonces Puede ir preso Puede estar perseguido O puede estar exiliado O puede estar exiliado Ya basta Obvisión Y de persecución Ya basta De miedo Los venezolanos Tenemos derecho A vivir Sin miedo Sin miedo A pensar diferente Sin miedo A saber Que lamentablemente No solamente Tenemos que enfrentar La escasez El desabastecimiento Y las larguísimas colas A ver si consigo algo En el mercado Cosa que generalmente No ocurre Porque vivimos Entre el no tengo No consigo Y no me alcanza Pero tenemos miedo También a pensar Que si nos atrevemos A levantar nuestra voz Corremos el riesgo De ser perseguido Por ello Es por eso Tan necesaria Esta ley de amnistía Una ley de amnistía Que es también Para la reconciliación Nacional Y es por eso Que este proyecto De ley de amnistía Que presentamos hoy Incluye La amnistía Laboral Para todos Nuestros empleados Públicos Que hoy están Perseguidos Que hoy se sienten Amenazados Para esos empleados Que nos buscan Todos los días De la Cante B Del CENIAC De alcaldías Y gobernaciones Del oficialismo Para cada empleado Público Que hoy se siente Amenazado Para cada fiscal Del ministerio público Para cada juez Que hoy siente Que como no tienen Estabilidad No pueden aplicar Justicia Para cada juez Que tiene temor Para terminar Como María Lourdes Afiuli Para todos ellos Nuestros empleados Públicos Vaya la amnistía Laboral Que está prevista Como un mecanismo De reconciliación En esta ley De amnistía Que insistimos Está amparada En el preámbulo Constitucional Y en el artículo 2 De la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Es por ello Colegas parlamentarios Que presentado pues Para primera discusión Este proyecto De ley De amnistía Solicitamos Respetuosamente El apoyo De todos ustedes Para que sea pronta Una realidad Porque todos Nuestros presos políticos Leopoldo Manuel Rosales Antonio Cada uno de ellos Daniel Ceballos Merecen libertad Y porque cada uno De los 30 millones De venezolanos Merecemos saber Que vivimos De verdad Verdad Y no de retórica En un estado De derecho Y de justicia Es todo Señor Presidente ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Muchas gracias Ciudadana diputada Tiene la palabra El señor diputado Elías Jawa La mesa directiva Quiere hacer La siguiente observación A todo el público Presente en las barras Y conste Que no queremos Hacer una segunda Advertencia al respecto Las barras Observará Absoluto Respeto Por las intervenciones De todos los oradores Solamente Se permiten Señales de aplauso O asentimiento Cuando el orador De turno Satisfaga El sentimiento O el deseo De quien se trate Asistente a la barra De resto Insistimos Absoluto Respeto Con las intervenciones De todos los oradores Muchas gracias Puede utilizar El diputado Elías Jawa A la tribuna De oradores Perdón Diputado Un momentico Antes de que Comence su intervención La presidencia No advirtió Lo que a continuación Señalará Que las intervenciones De los oradores Serán Hasta por 10 minutos Gracias presidente Compatriotas Diputados Y diputadas Pueblo de Venezuela Y especialmente Sobrevivientes Y familiares De la violencia Promovida Y ejecutada Durante 17 años Por los dirigentes De los partidos Contrarrevolucionarios Que aquí hoy Pretenden Autoperdonarse Con esta ley De amnesia criminal Nuestra patria Tiene una profunda Fractura social Que viene de lejos La exclusión Económica Social Y racial A lo largo De nuestra historia De las grandes Mayorías Populares Y su criminalización Por parte De la oligarquía Está en la causa De esta fractura Esas mayorías Populares Integradas por Afrodescendientes E indígenas Masacrados Campesinos Y campesinas Sin tierra Pescadores Y pescadoras Trabajadores Y trabajadoras Explotados Desempleados Y desempleadas Estudiantes Perseguidos Y bachilleros Sin cup Mujeres Invisibilizadas Jóvenes Del barrio Criminalizados Comunistas Socialistas Y militares Patriotas Fuimos conformando A lo largo De la historia Este bloque Histórico Que hoy Denominamos Con orgullo El chavismo Este bloque Histórico Recoge Centurias De dolores De resistencia De lucha Y más recientemente De víctimas Traición Traición Masacre Tras masacre Contra nosotros La última De ellas En febrero De 1989 Fueron forjando El camino De la victoria Que encontramos Bajo el liderazgo De nuestro comandante Hugo Chávez Tras las rebeliones De los militares Bolivarianos Que en 1992 Se negaron A seguir Disparando Primero Y averiguando Después El comandante Chávez Nos convenció En 1996 De buscar Un camino Pacífico Y democrático Para resolver El conflicto Histórico En Venezuela Y con las Reglas Del juego De la democracia Burguesa Logramos En 1998 La toma Pacífica Del poder Político En Venezuela Para hacer Una revolución Democrática Que permitiera La inclusión La visibilización Y el reconocimiento De las grandes Mayorías Históricamente Marginadas Pero a partir De 1999 Las élites Excluyentes Aquí representadas Por los partidos De la llamada MUT Decidieron romper Todas las reglas Del juego Como lo confiesan En la ley Que hoy van a aprobar En esta ley En su artículo 4 Confiesan Que durante 17 años Con finalidad Política De derrocar A los gobiernos De los presidentes Chávez y Maduro Se han desobedecido Las leyes Se ha instigado A delinquir Se ha ocasionado Lesiones y muertes A personas Se ha causado Pánico En la colectividad Se han obstaculizado Vías públicas Para ocasionar Siniestros Se han dañado Los sistemas De transporte De telecomunicaciones Y de los servicios Eléctricos Se ha ocasionado Daños a la propiedad Pública y privada Se han asociado Para delinquir Se han preparado Importado Y accionado Artefactos explosivos Se han usado A menores En la comisión De delitos Y se ha traicionado A la patria Entre otros gravísimos Delitos penales Confesados En esta ley Certificada Por ustedes Además De manera vergonzosa Esta ley Pretende ser Una lavadora De todos los hechos De corrupción Pública y privada Cometido durante Estos 17 años El chavismo Como fuerza popular Está integrado Por hombres Y mujeres Y jóvenes Que en su inmensa mayoría Profesamos la fe cristiana Y que en su totalidad Compartimos los valores Cristianos Que son los mismos Valores humanistas Del socialismo En consecuencia Tenemos como valor El perdón Complementado Con los valores De la verdad La justicia El arrepentimiento Y la rectificación Dice la Biblia Que el que perdona La ofensa Cultiva el amor Pero el que insiste En la ofensa Divide a los amigos Las facciones Contrarrevolucionarias Aquí representadas Ofenden nuevamente A los sobrevivientes A los huérfanos Y huérfano A las viudas Y viudos A las madres Y a los padres Sin asomar Una sola palabra De solicitud De perdón O un mínimo Gesto De arrepentimiento Y pretendiendo Que se eche al olvido Las acciones Criminales Y sus responsables Pero la ofensa Es mayor Si se toma en cuenta Que muchos De los responsables De la promoción Y ejecución De las acciones Violentes Y sus consecuencias Ya fueron amnistiados Por el comandante Hugo Chávez El 31 de diciembre Del año 2007 Son recurrentes En el desconocimiento Y en la violencia En menos de 10 años Y pretenden Que volvamos a olvidar Pero quiero centrarme En la gravedad De que los que promovieron Y ejecutaron Degoyamientos Ajusticiamiento Quemaduras Voladuras con bombas Contra ciudadanos Y ciudadanas De manera indiscriminada Y daños Y daños al patrimonio Público Confesados impúdicamente En el artículo 4 De esta ley En discusión Pretenden imponerle A la sociedad Y a las víctimas El olvido Se quiere usar Como argumento La ley de amnistía Del año 2000 Esa ley No fue para Autoperdonarnos Porque ya todos Los militares Y civiles Que participaron En las rebeliones Militares y populares De 1992 Habían sido Sobreseídos En sus causas Esa ley Se aprobó A solicitud De la agrupación Descombatiente De los años 60 Que 30 años después De la llamada pacificación Seguían siendo Víctimas De persecución Política Y exclusión social Ya que ni siquiera Derecho a la identidad Tenían Recuerdo aquí el caso De elegido Cibada Magoya Ustedes no olvidan Diputado Ramos Aluc El hecho vergonzoso Del autoperdón Que ustedes traen aquí Solo tiene como Tristes precedentes Los autoperdones Cometidos por los Genocidas Pinochet En 1978 Videla En 1983 Y Fujimori En 1995 Por cierto Todos estos actos Fueron posteriormente Desacatados Desconocidos O derogados Por tribunales Nacionales Internacionales O por los parlamentos De esos países Las amnistías Indultos Sobreseimiento Para que sean Un instrumento De reconciliación Nacional Tienen que ser El resultado De un proceso Donde se privilegia A las víctimas O de un acuerdo De paz nacional Tal como ocurrió En El Salvador Suráfrica Y está ocurriendo En este momento En la hermana República de Colombia Hay que subrayar Que ustedes Se han negado Insistentemente A escuchar La verdad De los familiares De las víctimas Mortales Y de los sobrevivientes Es más Los desconocen Aquí escuchamos La expresión Del presidente De la asamblea De hablar De un tal Degollado Y hoy Pretenden Negarle El derecho Que se investigue Se juzgue Y se sancione A los responsables De su dolor Esta acción Legislativa No va a unir A Venezuela Por el contrario Va a profundizar La fractura social Que de tiempo atrás Arrastramos como nación Por lo tanto En nombre de la memoria De los asesinados De sus huérfanos Y huérfanas De sus viudos Y viudas De sus padres Y madres Hermanos Y hermanas El bloque De la patria Votará en contra Y desconocemos Desde ya Esta legislación Exhortamos A los poderes Públicos Y a todas Las autoridades Civiles Y militares A hacer lo propio En ejercicio Del artículo 350 De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Ya que esta Legislación Menoscaba Los derechos Humanos Y marcaría Un grave precedente En la lucha Contra la impunidad De la violación De los mismos Si queremos Reconocernos Como venezolanos Y venezolanas Se debe empezar Por Uno Pedir perdón A todas las víctimas Como lo dice El comandante Hugo Chávez El 4 de febrero De 1999 En los próceres Y cito Todos los muchachos Del 4 de febrero Y del 27 de noviembre Hemos venido aquí Y recojo El sentimiento De todos Y lo primero Que me sale Del alma En este sitio Así como fue Lo primero Que me salió Del alma En la academia Militar De Venezuela Lo primero Que me sale De lo más profundo Del alma En los humanos Es pedir perdón Sí Sí Perdón 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 Por los dolores Perdón Por lo que quedó Atrás Perdón Por las ausencias Por los hijos Por el alma Pero ustedes Pero ustedes saben En el fondo Cuatro Cuatro Cesar 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 Todos los mecanismos De chantaje Y guerra Económica Contra el pueblo Como forma De hacer política Cinco Respetar La unidad Dignidad Y la doctrina Bolivariana De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Seis Respetar La plena soberanía Nacional Sobre nuestras Riquezas Y los derechos Sociales Y políticos Conquistados Por el pueblo En 17 años De revolución Bolivariana Y socialista Nosotros hoy aquí Ratificamos La propuesta Del presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro De constituir Una comisión Para la verdad La justicia La paz Y la vida Integrada de manera Paritaria Que haya en el camino Para construir Una sociedad Donde podamos Reconocernos Todas y todas Con justicia Dignidad Y paz Nosotros siempre Seguiremos Buscando un alto De justicia Un alto De dignidad Como nos lo señaló Bolivar Por el camino De la revolución Y no por otro Ojalá llegue El tiempo Del perdón Y del reconocimiento Entre nosotros Mientras tanto Por nuestros mártires Ni un minuto De silencio Ni de olvido Toda una vida De lucha Por la patria buena Muchas gracias Gracias Ciudadanos Diputados Tiene la palabra Tiene la palabra El señor diputado José Luis Pirela Y puede hacer uso De la tribuna Oradores Cuando quiera Lo conversamos Hermanos Señor presidente Colegas diputados Es necesario Que este histórico Debate Se dé En un marco De sinceridad De dejar a un lado Posturas radicales En el plano ideológico Porque Bien lamentable Es Que aquí se venga A decir Que se tiene Fe cristiana Como acaba de decir El diputado Jawa Pero incapacidad Para perdonar Cristo Redentor De la humanidad Enarboló El perdón Como fuente Fundamental De su fe Y el compañero Nos habla De la fe cristiana De la bancada Pero es incapaz De perdonar Y de abandonar Un instante El pirata Formato Del gobierno Del golpismo Del imperialismo Y de la cuarta República De verdad Se pretende Esconder El fondo Del tema Y es que Para perdonar Hay que elevarse De verdad Y dejar a un lado La hipocresía Porque la capacidad Para perdonar No puede estar Hermanada De la falsedad De la hipocresía Y la mentira Venezuela Tiene una historia Donde Hay Episodios De conflicto En la sociedad Donde la salida Política De la amnistía Del perdón Del sobreseimiento Del indulto Y de todas Las formas Que existen Para perdonar Una causa Tienen Vienen Desde el golpe A José María Vargas En el que El propio Paez Fue parte De la conciliación Para perdonar A los golpistas Desde aquel momento Hasta los Militares Que se alzaron El 4 de febrero Donde estaba El propio Presidente Chávez Y el 27 de noviembre Recibieron Sobreseimientos Y recibieron Beneficios Pero es que Incluso La criticada Cuarta República El presidente Lucinchi Indultó A dirigentes Del polo patriótico Que estaban presos O pregúntenle A José Tomás Pinto Marrero Jefe de los Tupamaros Quien le dio El indulto Presidencial Para su libertad Y lo sacó Al San Carlos A la calle Si no fue Jaime Lucinchi Entonces No vengamos aquí A rasgarnos Las vestiduras Con el imperialismo Y tal El acuerdo De Colombia Está haciéndose Por una necesidad De aligerar Una salida Política En el seno De ese país Por encima De las diferencias Ideológicas Pero aquí Los compañeros De la bancada Del gobierno Son incapaces De colocar Eso a un lado Incapaces De colocarlo Y hablando De impunidad Y quien tiene El control De los tribunales Secuestrados De ese poder Judicial Vergonzante Al servicio De la parcialidad Política Antonio Levesma Lleva Once audiencias Y Rosales Lleva Cuatro ¿Cuántas Tienen que Resistir Para que puedan Ser colocados Y enjuiciados O no tienen Derecho A defenderse Tampoco También está Cercenado El derecho A la defensa Para quienes Piensan Distinto Al gobierno Hablar De corrupción Elías Debería Darte Vergüenza Mucha Vergüenza Debería Darte A ti Pararte Aquí Hablar De corrupción Cuando Ustedes Endeudaron A este País Multiplicaron La deuda En este País Y el País Hoy no Tiene Divisas Porque Las maletas De las Empresas Fantasma Consorciadas Con algunos De ustedes Porque yo No generalizo Y también Reconozco Gente honesta En todas Partes Se prestaron Para saquear Acadivi Y no hay Ni siquiera Un chino Preso Porque en Recadio Hubo un Chinito Preso Aquí no Hay nadie Compañero Aquí hay Impunidad Total Para quienes Se robaron Los millones Y millones De dólares Que saquearon Las arcas De este País Zamuros Cuidando Carne Y hablando De corrupción ¿Dónde Está Necha Con Ese Banquero Express Que de ser Un catcher De la República Del Este Pasó a ser Un potentado Banquero Rojo Bueno Si empiezas A hacer La lista De Andrade Y demás Tendría Que decir Que aquí Está El esbirro Que protagonizó La masacre De Cantaura Con una foto De una víctima ¿Cuántos muertos Tienes en la conciencia Corderolara? ¿Cuántos tienes? Y te estoy aludiendo Directamente Para ver Si puedes Explicar Eso aquí Desconocemos Esta ley Acaba De anunciar Eliajagua Que el problema Aquí no es Si tiene Consenso O no La propuesta De la comisión De la verdad Que planteó El presidente Maduro O si se va A desconocer La facultad De esta asamblea Constitucionalmente Establecida Porque es que La constitución Es buena Cuando Te conviene Y cuando no te conviene Las echas a un lado ¿Dónde quedó La prédica Y el legado Del presidente Chávez De que dentro De la constitución Todo y fuera de ella Nada? Hoy vienes a desconocer Y a pisotear En esta honorable tribuna La constitución Aludiendo Un 350 Rebuscado Cuya única Justificación La tiene El hambre La escasez Y el pillaje Y los robos Que ustedes Han practicado En la nación Es definitivamente Aquí hay que entender Que este gobierno Moribundo Que no tiene plan Para la crisis Que no tiene capacidad Para la reconciliación Que no tiene noción Del perdón Que no tiene sentido De la historia Que es un pseudo Socialismo Arbitrario Y autoritario Sencillamente No es capaz De colocarse En la discusión De elevarse Y de colocar O de reafirmar Que vive Que vive Mirando El retrovisor Que promueve La confrontación Y que pretende Teniendo Las armas Del Estado Teniendo El control De todos Los poderes Presentarse Como una víctima De la conspiración Imperial De la ultraderecha De la bancada De la ultraderecha Ustedes van a tener Que releerse El socialismo Y les recomiendo Que lean a Grancy La construcción De la nueva hegemonía Pasa por el consenso Pero ustedes Como que casi ninguno Se ha leído Últimamente a Grancy Van a tener Que reactualizarse En los temas Del socialismo moderno Y entender Que hay que sentarse A buscar una salida Por el país Y que el clima De tensión Por el hambre Por la necesidad Por la falta De medicinas Por la escasez De comida Por la miseria Por los apagones Por la falta De agua Por las enfermedades Que está padeciendo Venezuela También necesita Salidas Y señales De reconciliación Todo eso Está negado Todo eso Está negado Para la bancada Oficial Porque la descalificación Porque la postura Radicaloide Porque la incapacidad Para el entendimiento Porque la incapacidad Para revisar Que hasta sus liderazgos Han sido perdonados Y amnistiados De diferentes maneras Pues eso Ellos lo merecían Pero quienes hoy Están presos No lo merecen ¿Qué hacer Con los estudiantes Que están presos Acusados por drogas Cuando ellos saben Que fueron unos funcionarios Delincuentes Que les sembraron drogas A los estudiantes Para ponerlos presos? Es que no se puede No se puede entender Que los estudiantes Son rebeldes Que cometen A veces excesos Como los cometieron Muchos de ustedes Y autocríticamente Reconozco Muchos cometí yo Como dirigente estudiantil En la Cuarta República Entonces ¿De qué estamos hablando? Digan Que ustedes No van a reconocer La ley Que no van a reconocer Nada Que ustedes Quieren convertir Esta asamblea En un instrumento Frente a la gente Al que ustedes No respetan Porque la asamblea Solo era válida Sus facultades Constitucionales Hasta el 4 de enero En la asamblea De Diosdado Pero en la asamblea De hoy De la Venezuela Que exigió cambio De la Venezuela Que votó por un cambio No es a nosotros A quienes nos atropellan A los diputados De la MUD Es a los 7 millones De venezolanos Que en la calle Gritan cambio Que reclaman cambio Que votaron Por el cambio Que derrotaron El ventajismo oficial Que derrotaron Las campañas Millonarias De ustedes Y ustedes Siguen sordos Frente a la sociedad Y frente a la historia Vayan a negar Lo que aquí aprobemos Vayan a enarbolar Su anarquía Del 350 Vayan a darle Rienda suelta Al odio Y al desprecio Por la legalidad Vayan a darle Rienda suelta Al desprecio Por la nueva mayoría Del país Y seguramente La historia Los condenará Y vendrán Los arrepentimientos En algún momento De la historia Más adelante Algunos de ustedes Estarán presos Y estarán aquí Reclamando Que se equivocaron ¡Tarrepiaste pajarito! Aquí De lo que se trata Yo no estoy amenazando A nadie Pero algunos Hay que investigarlos Algunos van a ser Investigados Les guste o no Les guste Y el país Y el mundo Sabrá Quienes fueron Los que saquearon Los que saquearon Este país ¿Dónde están? ¿Dónde están Los dólares De Cadivi? ¿Dónde está El dinero De los programas Sociales? ¿Dónde están Las medicinas? ¿Dónde está El rendimiento De PDVSA ¿Por qué no Evaluamos Eso aquí? ¿Por qué no Revisamos Eso aquí También? Para desconocerlo También La investigación No es que Pareciera Que definitivamente Hay una suerte De sordera Colectiva En el oficialismo Porque el odio No permite Que se pueda Razonar Como seres humanos Elevados En la búsqueda De salida Muchas gracias Señor presidente Colegas diputados Muchas gracias Señor diputado Tiene la palabra El señor diputado Héctor Rodríguez Y puede hacer uso De la tribuna de Obrador De la tribuna de Obrador ¡Járez Rodríguez! ¡Járez Rodríguez! ¡Járez Rodríguez! ¡Járez Rodríguez! ¡Járez Rodríguez! Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Buenas tardes al pueblo de Venezuela, a las mujeres, a los hombres, a la juventud, a las futuras generaciones que nos escuchan, a esos niños y niñas que hoy estudian, más de 10 millones de jóvenes que están hoy en aulas de clase. Buenas tardes al mundo también, porque creo que esto es un debate que nos obligará a todos y a todas a dar un debate nacional e internacional. Hoy, la bancada de la oposición de la Mesa de la Unidad ha presentado al país una ley que no dudamos en calificar como una ley de amnesia criminal. Ellos proponen un debate para la reconciliación, pero los escucha, escucha a quienes nos antecedieron, escucha el tono, las palabras, y es obvio que lo que menos quieren es la reconciliación del país. Lees esta aberración de texto jurídico y te das cuenta de que lo que menos quieren es la reconciliación del país. Yo quiero partir de la buena fe de que los ciudadanos diputados y diputadas de la oposición no se leyeron este documento. Yo le hago un llamado a todo el pueblo de Venezuela, a todas las venezolanas, a todos los organismos internacionales, que demos un debate de altura, serio, y empecemos leyéndonos esta aberración política y jurídica, esta declaración de amnesia criminal. Es impresionante, es triste. Les confieso que cuando la leí por primera vez, inmediatamente pedimos a la Asamblea Nacional que certificara este documento, porque creía que el que me habían mandado por correo electrónico era un error o un papel de trabajo o las locuras de alguna fracción de los sectores de la oposición. Quise tener buena fe y pensar que esto no era el documento real que ustedes presentaban para dar este debate, pero lamentablemente no es así. Y este documento quita la careta por completo de lo que son y de lo que han sido durante estos años. Pero además, anuncio lo que quieren ser. Voy a citar algunas cosas y voy a leer textualmente. Le pido a todo el país, lea este proyecto. A todos los venezolanos de bien, a todas las venezolanas y venezolanos que aún siendo de oposición, quieren la paz para el país. Lean con calma, con serenidad, con su familia, este documento. Y saquen ustedes sus propias conclusiones. Aquí hay una confesión, primero que nada, de todos los delitos cometidos por una lamentable oposición antidemocrática. que no reconoce que el chavismo, que las fuerzas bolivarianas, son una fuerza política en Venezuela, les guste o no les guste. Son una corriente histórica y vamos a seguir existiendo. Más allá de los tonos malentonados de algunos, más allá de las bravacunadas, más allá de las altanerías, el chavismo es una fuerza histórica y va a seguir existiendo. Y además es una fuerza histórica que es del tamaño de las dificultades. Es una fuerza histórica que es el tamaño de los retos que se le presentan. No hay, no se equivoquen, no hay en el chavismo cobardía. Hay valentía y voluntad. Voluntad de poder, voluntad de futuro, voluntad de construcción. no malinterpreten las circunstancias históricas. Menos si de verdad quieren este país y quieren paz para este país. El artículo 2 de esta ley de amnesia criminal plantea, aunque ustedes no lo crean, le pido que lo lean, que el tiempo de la ley es del 1 de enero de 1999 hasta que la ley entre en vigencia. Es decir, es claramente un llamado a cometer todos los delitos que a continuación desarrolla la ley. Porque es una ley para el futuro. Es una ley que le dice a los criminales de este país los delitos que cometas que estén en esta ley desde este momento hacia el futuro también van a ser olvidados. Léanlo. Les leo textualmente desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta ley. Artículo 2. Estoy leyendo el texto textualmente y llamo al debate. Es una confesión indiscutiblemente. Además, narra un conjunto de artículos que impresionan. Según esta ley, el terrorismo no es delito o no va a ser delito. Si no me creen, lean el artículo 15 de la ley que plantea textualmente se concede amnistía a los hechos considerados como terrorismo. Artículo 15 de la propuesta de ley de amnesia criminal presentada por la oposición venezolana. El artículo 17 y 18 plantea la ley artículo 17 además de los hechos punibles previstos en el capítulo anterior se concede amnistía a los hechos punibles previstos en el código penal y en el decreto con rango, valor, fuerza de ley de reforma de la ley contra la corrupción. Es decir, desde el año 1999 hasta que se apruebe esta ley hasta que entre en vigencia la corrupción no es delito. Es impresionante lo que ustedes están planteando. El artículo 30 el artículo 30 de esta ley plantea se concede amnistía de los hechos considerados delitos de tráfico de drogas. Es el documento que ustedes escribieron y que aspiro pensar que muchos de estos diputados sencillamente no se leyeron esta aberración de documento. El artículo 31 plantea esto especialmente para la hipocresía que después de negar la misión vivienda después de decir que era una ley de maqueta después de decir que era un show mediático vienen ahora a decir que ustedes le van a entregar la propiedad a los millones de venezolanos que el chavismo le ha entregado vivienda. La vivienda es de la familia venezolana y ustedes no se la van a entregar a los bancos como se la entregaron en los 90 cuando gobernaban con la cuota balón y con los créditos indexados o como hoy se la entregan a los bancos en España. Eso es el fondo real de la propuesta de ley de misión vivienda que ustedes están proponiendo. Y aquí se demuestra artículo 30 se concede amnistía perdón artículo 31 se concede amnistía a los hechos presuntamente constitutivos de los delitos de fraude estafa y usura vinculada a la actividad privada de la construcción de vivienda. Esto es lectura textual de lo que está proponiendo la oposición venezolana. Y como esto es seleccionado solamente a algunos yo convoco a toda Venezuela a que se la lea integralmente a que la analice con calma a que la debata. muchos de ustedes diputados de oposición saben en su fuero íntimo que esto es una aberración que esto no busca la paz que esto no busca la reconciliación que esto es un mezclote de los fracciones de los grupos de los intereses particulares de las presiones internas y de los financiistas a los cuales ustedes les debe su campaña electoral. No quiero generalizar porque sé que hay muchos de ustedes que no están de acuerdo con esta aberración. Es en varias ocasiones y ustedes hacen la narrativa perfecta en la propuesta de ley es un intento de llevarnos a una guerra civil. Es la verdad Elvis Durán diputado presidente se llama el motorizado degollado el tal degollado de eso. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? En su posición política que tienen derecho a tenerla es lo natural de las democracias que tengamos diferencias que tengamos distintos enfoques el debate es cómo administramos esas diferencias que tenemos. ¿A quién se le ocurre que por su posición política tiene derecho a poner una guaya desde un poste a otro poste para que cuando pase un motorizado por ahí se degolle? Es un tema en el que indiscutiblemente todos nosotros deberíamos estar de acuerdo deberíamos estar de acuerdo de que hay que condenar ese hecho. si de verdad quisieran la reconciliación por unanimidad deberíamos decir al país que poner una guaya de un poste a otro no puede ser la forma de hacer política en el país. Es la verdad ¿a quién se le ocurre en su serenidad con calma con paciencia quemar un simoncito? ¿a quién se le ocurre quemar un simoncito con 90 niños adentro? Yo les pregunto a los que somos padres a las que son madres a los que tienen hermanos menores yo les pregunto qué habría pasado en este país compañeros sinceramente si ese simoncito se hubiese quemado con 90 niños adentro ¿a dónde nos quisieran llevar? Y es la verdad ustedes lo saben ustedes han dado su debate interno de si la salida fue correcta o fue incorrecta fue incorrecta y punto porque nos quería llevar a una guerra civil y no podemos permitir los venezolanos de bien que un pequeño perdón la interrupción por última vez por última vez son riesgo de tener que desalojar las barras no interrumpan a los oradores el debate no es de las barras el debate es de los diputados observen con respeto aunque disientan las intervenciones de todos los diputados porque si un sector de la barra abuchea a un sector de los oradores otro sector de la barra va a hacer lo mismo con el orador cuya intervención no le satisfaga así es que les agradezco en beneficio del debate no participar ni hacer ruido ni estorbar a ninguno de los oradores muchas gracias segunda y última de artilla una guaya de un poste a otro un simoncito quemado un llamado a descargar la rechera porque perdí unas elecciones esa no es la forma de hacer política y ustedes lo saben no es la forma de hacer política esa forma de hacer política queridos compañeros solamente nos puede llevar a una guerra civil si de verdad quieren la paz si de verdad quieren la reconciliación esta ley de amnesia criminal es una aberración y ustedes lo saben ojalá tengan la voluntad ojalá tengan la capacidad política de salirse de sus propias presiones y tener un debate de altura y de responsabilidad ante el país si no lo tienen nosotros haremos el trabajo en el país y en el mundo para terminar de demostrarle al país esta propuesta de amnesia criminal nosotros no podemos permitir que en Venezuela haya impunidad los hechos violentos el intento de tomar el poder político por la vía violenta del 2014 generó 43 muertos los culpables de esos 43 muertos deben pagar ante la justicia es una verdad los hechos de la salida generaron 800 heridos muchos de ellos lesionados graves en cama los culpables de esos 800 delitos heridos deben pagar ante la justicia por eso no podemos aprobar esta ley de impunidad esta ley de amnesia criminal pero también por una razón que es hacia el futuro nosotros no podemos dar el mensaje queridos hermanos y hermanas darle el mensaje a las futuras generaciones que la guarimba que degollar que quemar simoncito es una forma correcta de hacer política lo que nosotros aprobemos acá las decisiones las opiniones que hagamos acá es también un mensaje a las futuras generaciones de cómo debatir sus diferencias que las vamos a seguir teniendo nuestras visiones de sociedad el papel que debe jugar el Estado en la economía el papel que debe jugar el Estado en la política social tenemos posiciones distintas así que estamos obligados a debatir cómo se administran esas diferencias y no es por la vía violento así que no podemos para no generar impunidad pero tampoco también para no generar esta forma de hacer política no podemos aprobar esta aberración de ley de amnesia criminal esta ley esta propuesta desnuda en lo que son defendiendo el terrorismo el narcotráfico la corrupción es la verdad es la verdad quiere algún sector de la vida política del país que siente que se equivocó el perdón de las víctimas lo primero que tiene que hacer es pedir perdón reconocer sus errores y tiene que haber justicia no desaproveche esta oportunidad yo llamo al pueblo de Venezuela estando en la vanguardia los diputados y las diputadas del bloque de la patria al debate nacional e internacional vamos a convertir esta aberración de ley de amnesia criminal en un gran debate nacional y vamos a desenmascarar esta propuesta que no genera otra cosa que una insurrección contra el estado de derecho están los diputados de la oposición proponiendo la negación del estado de derecho están los diputados de oposición proponiendo la legitimación del terrorismo de la corrupción del tráfico de droga lo lamento mucho y los llamo a la reflexión y llamo al país a un debate nacional por la paz por la paz verdadera que es indiscutiblemente con justicia muchísimas gracias a todas y todos gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Yajaira Forero y puede hacer uso de la tribuna oradora Muy buenas tardes bienvenidos a todos acá a la asamblea nacional es un día histórico para todos los venezolanos y sobre todo bienvenidos a los familiares y a las víctimas que se encuentran el día de hoy acá a los familiares de los presos políticos que desde sus celdas Dios quiera que tengan la oportunidad de ver escuchar este debate sobre una ley donde lo que estamos buscando es la reconciliación nacional y la libertad de todos los presos políticos y el regreso de todas aquellas personas que han tenido que irse de Venezuela por la persecución penal que ha ejercido este gobierno en contra de venezolanos simplemente por pensar distinto años de injusticia años de injusticia es lo que nosotros hemos vivido es lo que han vivido nuestros presos y perseguidos políticos años de injusticia porque este gobierno mantiene al poder judicial secuestrado y lo utiliza para llevar a la cárcel a personas inocentes a personas simplemente por pensar distinto años de injusticia es lo que nosotros hemos vivido lamentablemente porque algunos jueces sin ningún tipo de pudor han encarcelado a personas menos mal que hoy tenemos la oportunidad de que millones de venezolanos nos escuchen de que invitados especiales estén acá el día de hoy presenciando este debate y presenciando los alegatos del porqué nosotros y digo que nosotros porque hoy me siento representante de los familiares de los presos políticos porque mi esposo fue un preso político un hombre condenado a 30 años de prisión injustamente un año un hombre perdón que su único delito fue haber salvado a miles de venezolanos el día 11 de abril cuando fueron emboscados en esa marcha que se dirigió a la avenida Varal un hombre que tuvo que pasar por muchas penurias de tener que ir esposado tres veces a la semana desde Caracas hasta el estado Aragua junto con el resto de los comisarios y funcionarios de la policía metropolitana pero para sus verdugos mientras más apretadas fuesen esas esposas desde Caracas hasta el estado Aragua mejor era el sufrimiento y mejor lo disfrutaban un hombre que duró en las calabozas del Sevin donde solamente se le permitía llevar sol dos veces al mes por una hora por una hora donde no tenía ningún tipo de ventilación o de aire natural sino una luz artificial durante las 24 horas del día eso es lo que viven nuestros presos políticos en Venezuela eso es lo que viven nuestros presos políticos en los calabozos del Sevin llamado el Tigrito eso es lo que viven nuestros presos políticos que se encuentran en la tumba en Plaza Venezuela eso es lo que están viviendo nuestros tres diputados que hoy deberían de estar acá con nosotros no es justo que hoy tengamos diputados privados injustamente de libertad eso es lo que viven es la injusticia tan grande que viven nuestros estudiantes nuestros estudiantes que el único pecado de estos muchachos ha sido simplemente al ver alzado su voz haber alzado su voz contra la crisis política y económica que hoy estamos viviendo y que se ha agudizado y que mantiene nos mantiene haciendo cola pasando trabajo para conseguir comida y para conseguir medicina ese ha sido el único pecado de nuestros estudiantes pero con los presos políticos no están presos solamente ellos sino que hay toda una familia hijos que tienen que conformarse con ver a sus padres una vez a la semana dentro de un calabozo mujeres madres hermanas esposas que tenemos que pasar por humillaciones vergonzosas humillaciones cada vez que tenemos que ir a ver a nuestros hijos y a mí no me lo contaron yo lo viví yo lo viví cada vez que tenía que ir al sedín a visitar a mi esposo yo lo viví cada vez que veía a mi esposo deteriorarse cada día y que en esas condiciones y prohumanas como él se encontraba las condiciones en que se encontraban lo que le dejó fue un cáncer un cáncer que hoy es recurrente un cáncer que hasta los momentos no lo ha podido superar y que mantiene una medida humanitaria es doloroso tú saber que un familiar tuyo es inocente como lo son nuestros estudiantes como lo son los diputados y que tengan que salir de una cárcel después de estar ocho años y condenados a treinta años de prisión con una grave enfermedad como la que han salido varios presos políticos y como fue el caso de mi esposo pero hoy estamos hablando de algo muy importante como es el perdón y la reconciliación nacional porque es lo que nosotros hemos venido a discutir el día de hoy acá si hay alguna observación en cuanto a los artículos habrá otra sesión para nosotros discutir cada uno de los artículos y por eso así como decía alguien en estos momentos desde mi corazón a pesar de todo lo que mis hijos tuvieron que vivir viendo a su padre enfermo en un calabozo por tener un cáncer y que el general Rodríguez Torre en ese momento director del SEBIN por siete meses le negó el traslado para que le hicieran una biopsia mis hijos angustiados sabiendo que su padre estaba enfermo eso lo vivimos nosotros pero hoy lo estamos hablando del perdón y de la reconciliación de todos los venezolanos y es por eso que yo perdono a la juez que lo condenó a treinta años de prisión y justamente a la fiscal Jaipa Isami porque hoy yo no puedo guardar más rencor en mi corazón y gracias a Dios que nunca lo he tenido porque me estoy dañando yo y es el mensaje que le doy a todos los hijos y familiares de los presos políticos pero lo hago por Venezuela porque Venezuela lo que necesita en estos momentos es paz y reconciliación pero lo que yo he vivido lo han vivido las madres de los estudiantes que han sido tratados como los peores delincuentes y yo le tengo que hacer un llamado a los fiscales y a los jueces ojalá fuesen tan diligentes con los delincuentes como el Buñuelo un delincuente que tenía veintisiete asesinatos y estaba en libertad veintisiete asesinatos y el delincuente varios jueces benevolentes le habían dado medidas alternativas de cumplimiento de la pena ojalá fueran tan diligentes para agarrar a los delincuentes que tienen azotado a todos los venezolanos pero cuando se trata de una persona de un opositor por pensar distinto allí de inmediato a las veinticuatro horas ya tiene orden de captura y un juez se presta sin ningún tipo de pudor para condenarlo a treinta años de prisión lo que yo viví es lo mismo que están viviendo los familiares de nuestros diputados lo que yo viví es lo que están viviendo las esposas y los familiares de los policías que se encuentran en Ramo Verde que son los presos políticos con más años en las cárceles de Venezuela hay que ver hay que verle la cara a trece años en un calabozo hay que verle la cara a toda una vida viendo a sus hijos crecer allí solamente por ratos cuando lo van a visitar lo que yo he vivido es lo mismo que ha vivido Lilian Tintor y sus hijos es lo mismo que ha vivido la mamá de Leopoldo López y es lo que vivimos los familiares de los presos políticos y efectivamente y lo decía en mi intervención anterior que hay víctimas pero es que víctimas hemos sido todos víctimas hemos sido todos aquellos a quienes les han asesinado a sus familiares como el 11 de abril porque los verdaderos culpables no son los funcionarios de la policía metropolitana que llevan 13 años presos los verdaderos culpables están en libertad entonces ustedes son víctimas pero también son víctimas o somos víctimas los familiares y los presos políticos que hemos tenido que vivir todas estas penurias toda una situación que jamás en la vida la vamos a recuperar pero que por eso no puede ser que nosotros sigamos en un círculo vicioso de odios y de enfrentamiento Venezuela lo que pide hoy es paz y reconciliación porque lo que estamos viviendo es muy duro y muy difícil hoy tenemos una crisis económica que nos mantiene angustiados porque no conseguimos medicina que nos mantiene angustiados cada vez que salimos a la calle porque un delincuente nos va a quitar la vida por quitarnos un par de zapatos que nos mantiene angustiados por toda la situación que en Venezuela estamos viviendo es por eso que yo le hago un llamado a todos los venezolanos ya basta de odio ya basta de enfrentamiento y aprobemos y yo estoy segura que va a ser así iremos a todos los estados de Venezuela con nuestra ley para que el pueblo de Venezuela también la apruebe junto con la mayoría de los diputados de la oposición porque lo que requeremos es reconciliación y paz para todos los venezolanos muchísimas gracias gracias ciudadana diputada Yajaira Forero tiene la palabra la señora diputada María León Lenin o Lenín ah Lenín y puede hacer uso de la tribuna de oradores Buenas tardes a todos los presentes colegas diputados me ha sorprendido mucho en los últimos años abrir un periódico y leer en Venezuela no hay libertad de expresión encender la televisión y escuchar y ver en Venezuela no hay libertad de expresión escuchar la radio decir que en Venezuela no hay libertad de expresión casi 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 me convencen y creo que hasta en parte tienen razón creo que han existido excesos y casi por llamarlo de alguna forma libertinaje en la expresión aquí cada quien dice lo que le parece y apela a la memoria cuando quiere y apela a la amnesia cuando le conviene fíjense como defensora de derechos humanos me llenó sí de profundo desconcierto leer una ley presentada por la bancada de la derecha donde prácticamente dejan sin efecto la ley penal vigente en nuestro país donde delitos gravísimos simplemente son olvidados apelando a un perdón que no es tal y una ley que va en contra de la constitución de la república bolivariana de Venezuela por cuanto está defendiendo derechos fragantes de violación de derechos humanos y de lesa humanidad la diputada que me antecedió le recuerdo que también existimos en este lado muchas mujeres que también somos madres y que también nos ha tocado vivir momentos difíciles que los hemos vivido con mucha altura y cuando digo que somos defensores de derechos humanos no es porque me lo autoproclamé o porque un día se me ocurrió que yo quería ser defensora de derechos humanos para defender a algún familiar sino que hemos estudiado nos hemos preparado y hemos trabajado y nos asiste la fuerza moral que a muchos no les asiste porque estamos en un país donde la gente lamentablemente perdió la memoria este era un país que antes de la constitución del 99 no se podía ni siquiera hablar de derechos humanos porque era un delito y a las mujeres que he escuchado hablar aquí ni siquiera tenían ni voz ni voto en ningún espacio le recuerdo a la diputada porque esa ley es anticonstitucional el artículo 29 de nuestra carta magna dice el estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades tengo entendido que su esposo era comisario de la policía metropolitana por lo tanto estamos hablando de violación de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles y no hay amnistía cuando es una amnistía real que valga ante estos hechos claramente lo dice dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad incluidos el indulto y la amnistía que también vale resaltar aquí porque además de quedar en evidencia que no leyeron la ley que presentaron también hay que explicarles que indulto y amnistía no es lo mismo y en los países en el derecho comparado cuando se ha hecho una solicitud de ley de amnistía se ha hecho para buscar la paz para evitar la conmoción social no para tratar de llevarnos a una guerra civil por ese motivo nosotros desde la bancada de la patria rechazamos contundentemente una ley que va a obligar a los venezolanos a las víctimas de tantos y tantos hechos desde el año 99 hasta la presente fecha olvidar olvidar delitos que no tienen no tienen derecho a la amnistía porque simplemente ustedes están creando una normativa apelando apelando al desconocimiento de mucha gente por intereses políticos no puede haber reconciliación no puede haber paz en un país donde tienen la oposición venezolana encendidas e incendiadas las redes sociales donde se burlan a diestra y siniestra de cada persona que por un motivo u otro esté o piense diferente la historia no es como ustedes le están contando la historia en este momento es al revés de lo que ustedes están diciendo porque aquí las víctimas tienen los mismos derechos y ustedes con esta ley también están violentando y violando el sagrado derecho a la igualdad no habrá paz en este país mientras ustedes no dejen la guerra psicológica y la guerra social en la cual tienen inmersos aquí ustedes no son mejores ni tampoco son peores porque hagan cola porque vayan ustedes a un sitio tengan un hijo porque tengan un problema aquí todo el mundo tiene problemas y en esta coyuntura social en esta coyuntura social y política yo creo que el pueblo venezolano que nos está viendo quiere respuestas quiere propuestas de ley para arreglar los problemas sociales no para sacar unos delincuentes de la cárcel por una finalidad política eso es lo que espera el pueblo venezolano ustedes desde que llegaron a la asamblea están actuando de una manera que estoy segura que será inolvidable para la historia política contemporánea son una suerte de ungidos o de iluminados cada vez que toman el derecho de palabra son los dueños de la verdad son los que tienen las respuestas a todo ¿cómo va a haber paz si tenemos un presidente de la asamblea nacional que cree que está en un reality show no puede haber paz en un país donde no hay respeto en un país donde vale más miles y miles de mentiras donde el que grita más es el que tiene la razón no puede haber paz yo los invito humildemente a que nos revisemos y a que por favor el pueblo venezolano de cualquier tendencia política les pedimos de todo corazón que lean esa dantesca ley porque realmente es una película de terror ponen los delitos más graves que puedan ocurrir a nivel mundial les dan el beneficio del olvido que trae por consiguiente también que esas personas pueden volver a delinquir pueden volver a hacer todos esos delitos va en contra del estado de derecho por eso rectificamos desde esta posición hablándole al pueblo de Venezuela no a los actores ni a las actrices que ustedes trajeron esta tarde para acá desde la bancada de la patria ni la justicia ni los derechos humanos se negocian gracias muchas gracias señora diputada María Lenín o Lenín tiene la palabra la señora diputada Gaby Arellano y puede hacer uso de la tribuna de oradores Buenas tardes Buenas tardes a los familiares de las víctimas a los familiares de los presos políticos y en especial quiero y espero saludar por última vez a través de los medios de comunicación a las decenas de jóvenes que están hoy en un calabozo injustamente porque espero que esta ley nos permita abrazarnos pronto en la calle como hermanos hoy hablo en nombre del pueblo digno del estado Táchira pueblo digno que tiene hoy injustamente detenido secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro a Yosman Paredes a Gregory Zambrano a Gerardo Carrero a Juan Giraldo a Lorenz Salé a Daniel Ceballos a Renzo Prieto y a Rosmi Mantilla gochos con mucho honor y que enalzan el patrimonio y el gentilicio del pueblo del Táchira hermanos esta ley en su exposición de motivos es muy clara es para reconciliar al país reconciliar al país unos que hasta antier creyeron en una supuesta revolución y lo único que consiguieron fue colas unos que engañaron con un proyecto y nunca les cumplieron lo prometido el país quiere reconciliación hermanos pero ya va queremos reconciliación entre ciudadanos porque aquí va a venir justicia para el gobernador del estado Carabobo que es el actor intelectual del asesinato de Geraldine Moreno porque fue él el que dio la orden de asesinar a los estudiantes en febrero del 2014 aquí hay reconciliación porque es lo que clama el pueblo de Venezuela y no lo dicen los diputados lo dicen que el 6 de diciembre rompó las calles de este país en contra de este modelo que ustedes hoy representan ese modelo que hoy se llama crisis y que ustedes se alejan de ser el bloque de la patria porque Venezuela ellos son el bloque de la crisis porque representan la cola el hambre la inseguridad y el miedo hoy les vengo a decir que sí esta ley de amnistía colegas diputados que me antecedieron y en especial el diputado que tiene dos posgrados en derecho sepa que la primera discusión es para la exposición de motivos y la segunda para el articulado y vamos a llevarla no solo en este podio vamos a llevarla a todo el país porque desde hoy comienzan las asambleas por la libertad y llamo al pueblo a que nos aboquemos a una campaña para conocer cada uno de esos articulados y sobre todo a blindar que sea respetada porque hoy el primer diputado de la bancada de la crisis que habló dio claramente una orden que no se va a reconocer ese proyecto de ley que va a ser aprobado acá porque esta asamblea tiene la mayoría del pueblo y la vamos a aprobar pero ya el diputado del bloque de la crisis dijo que no se va a reconocer señores magistrados del tribunal supremo de justicia ustedes saben que ese modelo político le queda muy poco en Miraflores porque es el clamor del pueblo y aquí lo vamos a decir con nombre y apellido hoy mi suplente apoyado por la inmunidad parlamentaria que le dio al pueblo del Táchira Renzo Prieto quien saludo al profesor Lucas Prieto noble hombre del Táchira Renzo Prieto no está sentado y no se ha podido juramentar porque ustedes el bloque de la crisis no respetan la constitución hoy el compañero Romy Mantilla que le sembraron 20 mil bolívares en su apartamento en Caricuado diputado de esta asamblea se lo sembraron porque el pueblo de Caricuado así lo testifica en las audiencias simplemente está preso por ser amigo de quien les habla porque es inocente y es inocente ¿sabe por qué? como lo son todos los presos políticos ¿sabe dónde se sustenta la inocencia de esos ciudadanos hombres y mujeres que están en un calabozo? por los fiscales del Ministerio Público y los expedientes porque una cosa es lo que pasa a BTV y ustedes repiten como loros y otra cosa es lo que queda estipulado en los expedientes porque ustedes hablan de que Leopoldo López fue el que asesinó a 43 personas pero en la imputación solo dice que está imputado por un delito de incendio y asociación a delinquir ¿sabe por qué? porque los 43 muertos en el 2014 tienen orden de haber disparado los funcionarios del SEBIN fue por Nicolás Maduro no por Leopoldo López y lo han dicho y los invito señores del bloque de la crisis que revisen expediente tras expediente y le pedido a los abogados de todos los presos políticos que para la segunda discusión nos permitan la copia de los expedientes en los casos que los permiten porque aquí aquí en este país no hay justicia porque no hay magistrados en la sala constitucional éticos con experiencia y apegados a la constitución aquí no hay justicia porque aquí hay fiscales como Catherine Harrington que nos acusó a la mayoría incluyéndome y hoy es viceministra de ese gabinete ¿cuál justicia? si fiscales y jueces son sicarios políticos de la decisión que emana de La Habana ¿de cuál justicia hablan ustedes? y ustedes sí compañeros del bloque de la crisis son 17 años lo que esta ley de amnistía va a amnistiar 17 porque ustedes tienen desde que llegaron inventando con mentiras con patrañas y acusando delitos comunes desde la violación hasta el homicidio utilizando el sistema de justicia como una bodega o peor que una bodega solo porque le tienen miedo al liderazgo del cambio de la unidad como ustedes le tienen miedo a Manuel Rosales ustedes le tienen miedo a Antonio Lezma ustedes le tienen miedo a Leopoldo López porque saben señores que esta ley de amnistía al aprobarse va a ser el primer paso para comenzar a reconciliar el país porque sabe compañeros porque le dimos una redoblona el 6 de diciembre porque el pueblo no quiere presos políticos porque el pueblo no está contento la tarde de hoy por este debate que no es que beneficie a unos y a otros no señores esta ley de amnistía que es atípica porque si es atípica ante el mundo porque estamos amnistiando mentiras porque ninguno de esos delitos que se le está acusando a ese centenar de hombres y mujeres es verdad y ustedes lo saben pero esta es la única herramienta que tenemos para demostrar que a esos compañeros como Gerardo Guerrero que los quieren inculpar de deporte de droga y deporte de armas y hablar de narcotráfico cuando en aquella bancada están sentados los principales carteros de la droga porque en esa bancada está una diputada porque en esa bancada en el bloque de la crisis hay diputados que sus familiares tienen expedientes internacionales no lo digo yo lo dice el mundo eso es lo que hay que explicar pero acusan de delitos comunes a inocentes como estos hombres y mujeres que están siendo torturados en los calabozos del helicoide porque están siendo torturados cuando no les permiten salir a recibir sol cuando no les permiten recibir visitas de sus seres queridos sino cuando al director del SEBIN le roncan las ganas porque hay siete órdenes descarcelamientos en la puerta del SEBIN dictada por jueces y el director del SEBIN no le da el ejecútese eso es lo que vamos a desnudar en este debate de aquí hasta que lo aprobemos porque vamos a llevar a la exposición pública los casos de las víctimas de esos 43 muertos que yo y toda la banca de la unidad quiere buscar justicia de esos responsables porque si en el 2014 repitieron ustedes y el presidente Maduro algo que tanto ustedes han criticado el dispare primero y pregunta después a Montoya le dispararon primero y después preguntaron a Basilda Costa le dispararon primero y después preguntaron a Robert Reckman le dispararon porque sabía quién fue el que le disparó a Basilda en la tarde del 12 de febrero señores están los órganos del estado en funcionarios del estado que usaron los instrumentos de la fuerza armada de manera desmedida en los últimos tiempos y si compañeros esta ley lleva 17 años desde 1999 hasta que se apruebe porque hace pocos días a un alcalde electo un grupo armado con mensajes anticevitas le violentó su casa solo por ser de la oposición porque hoy todavía se persigue hoy todavía nosotros que estamos aquí sentados no sabemos si en la vuelta de la esquina terminamos en un calabozo pero sabe qué señor la historia ha dicho que los peores momentos de barbarie y de una tiranía es en su etapa final y si saben y se saben desde el pasado 6 de diciembre que lo que ustedes representan están en sus últimos días ese gobierno que hoy está en Miraflores va a salir de manera pacífica constitucional porque vamos a activar el mecanismo en el 2016 para dar libertad dar justicia y dar reconciliación y hoy simplemente le digo a nuestro pueblo amado a nuestro pueblo querido así grande rebelde e irreverente como el Táchira aquí hay una bancada de la unidad monolítica firme y clara que antes de que acabe el 2016 vamos a respirar tranquilidad paz reconciliación y amor porque la tiranía va a dejar de secuestrar los poderes del Estado y solamente le digo a los compañeros del bloque de la crisis y con esto concluyo ustedes al decir hoy públicamente en su primer derecho de palabra que no van a votar por esta ley que no van a reconocer la promulgación de esta ley dejan claro que no quieren reconciliar al país el problema no son ellos el problema es al pueblo al cual hoy representamos ellos y lo que representan van a estar en juzgados y en tribunales recibiendo justicia y van a ser tratados dignamente en los calabozos cuando paguen las pugnas por lo que se robaron por lo que secuestraron y por lo que confiscaron bien a esta hora se desarrolla la sesión ordinaria propia de este martes en esta oportunidad están discutiendo el punto de la ley del proyecto de ley de amnistía internacional y también reconciliación nacional en esta oportunidad estaba interviniendo la diputada Gabriela Arellano representante de la mesa de la unidad democrática ante el estado Táchira distintas intervenciones ha habido una exposición en primer lugar de la diputada Delsa Solórzano y de allí le han seguido distintos diputados así concluye entonces esta intervención de la diputada Arellano nosotros enlazamos en esta oportunidad con venezolana de televisión mientras se restablece la señal de globovisión dentro del hemiciclo de la asamblea nacional se mantiene entonces esta primera discusión del proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional como primer punto que exponen el día de hoy los diputados la segunda intervención justamente luego de la de la diputada Delsa Solórzano quien proponía este punto ante el hemiciclo fue Héctor Rodríguez del gran polo patriótico quien pedía y hacía el llamado de extender esta discusión al pueblo de Venezuela las distintas plazas y lugares del país para que se conociera su contenido vamos a escuchar al presidente de la asamblea nacional los siguientes diputados y diputadas Viallo Piñeri Ylenia Medina Eddie Guevara Edwin Rojas Pedro Carreño Richard Blanco Diosdado Cabello y Henry Ramos quien cerrará el debate tiene la palabra tiene la palabra el señor diputado Viallo Piñeri si algún diputado quiere hablar desde su curula está autorizado pero si quiere utilizar la tribuna la solicita que se conceda puede hacer uso de la tribuna ciudadano diputado una hora y media señor presidente señores de la junta directiva colegas diputados familiares de presos políticos de exilados de perseguidos políticos familiares de las víctimas medios de comunicación pueblo de Venezuela y a nuestro querido estado Yaracuy en la vieja asamblea nacional en la anterior durante cinco años consecutivos un grupo de parlamentarios intentamos que se discutiera por la paz y por la reconciliación nacional un proyecto de ley encabezado durante cinco años por el diputado Edgar Zambrano y diputados que habíamos sido víctimas de la persecución de este gobierno Hernán Alemán José Sánchez Mazuco Richard Blanco mi persona entre otros nunca la bancada que hoy es minoritaria porque el 6 de diciembre así lo determinó jamás tuvo la voluntad política para buscar verdaderamente la paz pero hoy gracias al voto del pueblo venezolano gracias al respaldo del 6 de diciembre hoy la unidad democrática presenta y no solamente presentó sino que hoy trae a discusión el primera el proyecto de ley de amnistía y de reconciliación nacional frase a la cual quiero ponerle énfasis reconciliación nacional a quienes conocemos la historia no hay que echarle cuento y hay diputados que hemos sido víctima de la persecución de este gobierno hemos sido víctima del atropello de este gobierno los diputados de la unidad sabemos que significa estar preso exilado y perseguido lo que significa para cada uno de nosotros y lo que significa también para nuestros familiares para nuestros compañeros para nuestros amigos por eso hoy es una oportunidad que tiene la bancada minoritaria del gobierno de abrir cauces de reconciliación nacional para el país quienes hemos estado presos quienes han estado exilados quienes han sido perseguidos políticos saben el nivel de violación de derechos humanos violación de la convención americana sobre los derechos humanos de pacto de san jose y de la constitución de la república bolivariana de venezuela que solamente muestran cuando les conviene y cuando les da la gana pero que ocultan y que engavetan cuando tienen comportamiento de violación de derechos humanos violaciones inhumanas y tienen entre otras cosas inocentes presos un gobierno democrático no puede tener presos políticos no puede tener exilados ni puede tener tampoco perseguidos políticos y ustedes los de la bancada de la minoría deberían ser los primeros interesados en que no hubiera ya ni presos ni exilados ni perseguidos pero al contrario de buscar una salida pacífica viven entre otras cosas inventando delitos donde no los hay inventando delitos por los cuales tienen entre rejas a Leopoldo López inventando delitos contra Manuel Rosales contra el alcalde Antonio Ledesma contra Daniel Ceballos delitos contra los estudiantes que han llegado hasta el extremo de inventarles hasta casos de droga cuando ustedes saben que no es cierto y esa manipulación continúa desde esta tribuna de oradores cuando se lee fuera de contexto y no lee en completo el articulado de los 45 de los 45 artículos que contiene ese proyecto de ley y ahora no se puede entender como un gobierno que dice ser democrático no aprovecha la oportunidad histórica de este proyecto de ley para devolver la reconciliación al país y la paz al país la única explicación para que eso esté sucediendo es que el mismo gobierno que hoy no quiere discutir la ley de amnistía y de reconciliación política es el mismo gobierno que tiene al pueblo haciendo cola el mismo gobierno que hace que no le alcance la plata en los bolsillos de la gente es el mismo gobierno que no le importa que todos los días maten venezolanos es el mismo gobierno que no le importa que los servicios públicos no estén funcionando prácticamente en ninguna parte de Venezuela hasta cuando señores de la bancada minoritaria del gobierno vamos a mantener inocentes presos políticos inocentes exilados inocentes perseguidos políticos mientras ustedes no aprueban este proyecto de ley de amnistía para los inocentes ustedes amnistían con el plan callapa y con la impunidad a los verdaderos delincuentes que están en la calle siendo asesinos narcotraficantes y muchos otros delitos que ustedes amparan a la luz del sol la unidad hoy va a cumplir va a cumplir el compromiso que asumió en la campaña electoral la campaña electoral que puso como y quisiéramos ojalá que fuera por unanimidad y que ustedes lo asumieran de una vez y por todas los exhortamos a que lo hagan si no demostrarán una vez más que son unos hipócritas y unos farsantes cuando están hablando de derechos humanos y cuando están hablando de humanidad vamos les aceptamos el reto vamos a recorrer el país con mucho gusto cuando ustedes quieran y lo vamos a recorrer para demostrar al país que tenemos la razón que nosotros si queremos la paz y que ustedes son los que no quieren que eso suceda acá en Venezuela la historia compañeros de la bancada minoritaria los va a juzgar y dudo que los vaya a amnistiar y mucho menos el país tendrá agnesia con lo que ustedes están haciendo hoy y culmino colegas diputados con un pensamiento de Martin Luther King siempre siempre señores de la bancada siempre será el momento apropiado para hacer lo correcto muchas gracias señores diputados muchas gracias presidente colegas directivos de la mesa muchas gracias diputado pilier tiene la palabra la diputada ilenia medina y puede hacer uso a la tribuna oradores buenas tardes gracias señor presidente distinguidos y estimados diputados y diputadas del bloque de la patria y diputados de la derecha confieso escucharlos a quienes han estado acá particularmente de quienes defienden esto esto porque no tiene otro nombre podríamos utilizar otros adjetivos pero por respeto a quienes creen que realmente están tratando de encontrar la verdad y la justicia pues simplemente le decimos esto nosotros nos preocupamos de leer no solamente esto aquí está todos en amarillo con anotaciones párrafo por párrafo un marcador no se enloquezcan un marcador un marcador párrafo por párrafo para tratar de entender para tratar de buscar algún ápice de verdad de ética de razón de justicia pero no solamente leímos esto hay otro proyecto que fue circulado masivamente por las redes y tiene allí los autores de este proyecto el primero el primero es tan grotesco tan bufonesco el primero que se hizo circular por las redes que yo por experiencia he estado vinculada a los estudios del derecho internacional y del derecho internacional humanitario entendí una frase que dice el derecho internacional humanitario que se fue acuñando a partir de Nuremberg de los tribunales de Nuremberg para juzgar a los criminales los crímenes de guerra delitos de deshumanidad de genocidio a que se le imputaron legítimamente a los nazis y esa frase condensa lo que de alguna manera siente cualquier persona decente esa frase señala que los delitos de lesa humanidad ofenden a la humanidad agreden porque agreden el alma porque hablar de la reconciliación si fuese sincero tendría que tener en cuenta a las víctimas las personas que tratan de ser favorecidas con este proyecto de ley son victimarios son los victimarios esta ley han dicho esta ley se le ha denominado la ley del ultraje la ley de la impunidad pero también una que no es no se me ocurrió a mi fue a alguien tan indignado como yo la ley de confesión de parte 17 años en esos 17 años no hay un año donde la oposición no haya cometido delitos graves contra el Estado y contra el pueblo contra los derechos humanos generalmente nosotros cuando recriminamos la actuación de la derecha nos referíamos a los más inmediatos al golpe de Estado de Abril al sabotaje de la industria petrolera que de alguna manera caracteriza genocidio porque esa es la que alimenta al pueblo venezolano las guarimbas las huelgas patronales pero acá hay una confesión impresionante extraordinaria de hechos y por ello yo le pido a la bancada de la patria que coloquemos nuestros ahorros acá yo los invito porque es necesario hacerlo por una razón pedagógica por justicia y por la verdad y aquellos porque nos hemos dado cuenta que cuando todos los que me antecedieron en la palabra de los diputados y diputadas de la patria nos dimos cuenta que la mayoría de ustedes o unos cuantos no la han leído y los invito a esos que han sido sorprendidos en su buena fe que también colaboren con nosotros para traducir este documento en todos los idiomas internacionales o los idiomas de Naciones Unidas el inglés el francés el chino el ruso por supuesto y el español porque eso tiene que ser conocido en el mundo realmente la derecha venezolana se ha caracterizado siempre que rompe el marco en el mundo internacional los que de alguna manera coinciden con ustedes sentían vergüenza por la manera como se dirigían ustedes por la manera como era violado el derecho a la información y la libertad de opinión y ahora ustedes también baten récord baten récord yo quiero decirles algo a los jóvenes porque realmente uno tiene que dirigirse a los jóvenes en la en América Latina y en el mundo hay proyectos de amnistía efectivamente incluso de las dictaduras más fuertes más gravosas que han dejado una marca de generaciones en generaciones pero ninguno ha sido tan grotesco como este en esos en esos proyectos en esas leyes de amnistía de Uruguay de Argentina punto final reconciliación al menos se admitían los delitos pero también pero también se entendía que tenía que haber un juicio para ser beneficiado por la amnistía en este no en este se habla de reconciliación y la reconciliación es la restauración de la sociedad de cómplices que hubo en la cuarta república aquí no se hace la menor mención a las víctimas no se reconocen los delitos y el gran responsable es el Estado ¿de qué reconciliación hablan ustedes? ¿de qué hablan? la reconciliación se construyó en torno a las fracciones de la oposición empezaron con Simón Ovis y todos los grandes líderes que tienen ustedes de la violencia se enfocaron en Leopoldo López y compañía y luego fueron incorporando para que tuviesen apoyo a los terroristas a los corruptos a los narcotraficantes a los banqueros eso es reconciliación eso es reconciliación y además desde el presidente de la asamblea hasta los que presidieron por la derecha la señora Arellano y todos amenazan amenazan al Estado Social de Derechos de Justicia amenazan al chavismo el presidente de la asamblea se dio el tupé de hacer el primer día el 5 de enero de declarar que al jefe de Estado le quedan 6 meses y en que parte de la constitución está eso en que parte por Dios ustedes dicen y es interesante que hablemos sobre esto ustedes ustedes se amparan en un cliché que ni siquiera es evidente que es parte del marketing político es que nosotros pensamos distinto pero ni siquiera eso pero ni siquiera eso es importante señalar esto ustedes son parte de la cultura dominante que existe que nosotros nos encontramos cuando cuando llegaron las carabelas ustedes son parte de esa cultura dominante los que pensamos distintos somos nosotros la visión acá se pone en este proyecto de ley vergonzoso se ponen efectivamente dos modelos se ponen dos modelos claritos el de la ética el de la verdad el de la justicia y el de ustedes la restauración el señor presidente de la república constitucional de venezuela nicolás maduro moros seriamente cuando envió su mensaje anual a la nación fue sumamente claro y el señor creo que el señor borges aceptó cuando el presidente dijo les propongo una comisión de la verdad y la justicia de manera que todos aquellos que estén incursos en delito todos independientemente independientemente se conozca y se haga justicia pero no impunidad muy brevemente yo quiero señalar lo siguiente yo les voy a dar lo siguiente al señor Berriz Veite que está muy ansioso les voy a dar una noticia les voy a dar una noticia ustedes nos amenazan amenazan al pueblo venezolano y a las víctimas que esto se va a aprobar porque tiene una mayoría aplastante eso es verdad pero les voy a dar otra les voy a dar la noticia como el como el ejecutivo nacional el ejecutivo nacional el jefe de estado es el que tiene la responsabilidad en el ámbito de la política internacional cuando las víctimas las verdaderas víctimas acudan a los organismos internacionales a las víctimas a los familiares que fueron asesinados acudan a los organismos internacionales esos organismos internacionales como lo han pedido por España para Argentina para Uruguay van a pedir derogar esto y si no se deroga cabe para los delitos de lesa humanidad Leopoldo Lombe y compañía cabe estatuto de Roma de la corte penal internacional muchísimas gracias tiene la palabra la diputada Nora Bracho bien como ven a esta hora se desarrolla la primera discusión del proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional aún sigue este debate sin embargo también tenemos otra pantalla como bien ustedes lo han observado hace varios minutos a propósito del seguimiento que tiene Globovisión también del viaje del Papa Francisco a México él ya llegó a la catedral de Morelia en la ciudad donde se encuentra el día de hoy capital de Michoacán y ya estuvo en este encuentro con 660 niños de esa localidad y en esta oportunidad pues disfruta del coro monumental de Morelia que le dedica ahora mismo un canto al Papa nosotros vamos a hacer entonces un alto en esta pantallita que tenemos allí del lado derecho y seguimos con la discusión de la Asamblea Nacional primera discusión del proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional de los hoy presos políticos de nuestro país realmente este es un tema que tiene a toda Venezuela pendiente no solamente de la Asamblea Nacional sino de el país completo y la situación que estamos viviendo en estos momentos la ley de amnistía es una ley del perdón del perdón de las penas pero yo creo que mucho más allá del perdón de las penas esta ley está cargada de justicia de justicia para todos esos hombres que hoy se encuentran privados de libertad y que realmente son inocentes hombres que cuyo único pecado ha sido ser eficientes haber trabajado por los ciudadanos haber visto mucho más de la sociedad que hemos tenido durante estos 17 casi 18 años un gobierno que ha sido hambreador de nuestro país un gobierno inmensamente corrupto un gobierno que realmente ha dilapidado el dinero y los recursos de todos los venezolanos y que hoy nos tienen en la más grande carestía vivida en la historia democrática de Venezuela este gobierno ha manejado todos los recursos recursos a manos llenas y no ha habido ni siquiera un control para ellos por eso es que todos estos hombres que se encuentran presos hoy son víctimas de la persecución política el uso bizarro de las leyes porque no hay elementos jurídicos reales para que ninguno de ellos esté preso Manuel Rosales Ceballos Leopoldo López Ledesma Simonovi Forero Lorenzales los estudiantes los policías metropolitanos que muchos se han olvidado de ellos y todavía hoy recuerdo los gritos de las madres de las esposas y de las hijas cuando los condenaron a 30 años de prisión gritos pidiendo auxilio por la injusticia cometida con los policías metropolitanos a todos los exiliados tantas personas tantos hombres y mujeres perseguidos por el gobierno nacional y es que la realidad la realidad es que cito a Montesquieu no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia y eso es lo que ha sucedido con este gobierno con este gobierno que aquí está representado en la bancada de Maduro que pretende seguir tapando el sol con un dedo y seguir conduciendo la justicia venezolana como un brazo político el PSJ como un brazo político del PSV un brazo político que persigue y que persigue porque sencillamente tienen miedo y tienen miedo de la eficiencia de la eficacia del trabajo de la cercanía con el pueblo como Zuliana como Zuliana no me puedo olvidar que en estos momentos hay un hombre preso en el helicoide como lo es Manuel Rosales un Zuliano un Zuliano que transformó más de 60 mil vidas de jóvenes de jóvenes graduados hoy en las mejores universidades del Estado Zulia hombre transformador de vida hombre humano y cercano con el pueblo hombres como Manuel Rosales hombres como Manuel Rosales son los que hacen falta en la calle trabajando por el pueblo venezolano hombres como Ceballos hombres como Leopoldo luchando por la democracia venezolana luchando por la verdadera justicia la verdadera justicia social no esa justicia de la que hablan ellos y que me apena tener que recordar que ser rico es malo pero que sabroso viven estos compañeros que todos los días se bajan en camionetas de último modelo aquí en la Asamblea Nacional que sabroso vestir de Louis Vuitton muy sabroso ¿verdad? que sabroso tener una cartera de más de 6 mil dólares saquemos la cuenta cuántos son 6 mil dólares luciéndolo en todo el mundo y por eso mis queridos amigos por esa justicia roja es que tengo que presentarles a ustedes que simplemente han perseguido a hombres y mujeres por el trabajo realizado en el pueblo venezolano de la mano con el pueblo a Manuel Rosales por ejemplo se le persiguió por su trabajo y aquí está el documento apostillado y notariado en República Dominicana por el magistrado Aponte donde dice y manifiesta que la presidenta del tribunal la doctora Luisa Estela Morales le instruccionó el ataque y la persecución política a Manuel Rosales Guerrero aquí está una prueba les presento una segunda prueba en donde Interpol organismo que todos conocen internacional notificó al ciudadano Manuel Rosales que realmente la persecución sufrida en su contra era una persecución política y por lo tanto le retiraba la alerta roja estos son ejemplos mis queridos amigos ejemplos ejemplos sencillos pero también muy complejos que nos evidencian que en nuestro país no hay estado de derecho no hay separación de poderes la justicia solo sirve para perseguir al que está en contra de este gobierno corrupto nefasto y narcotraficante representado en la bancada minoritaria de Maduro aquí presente ellos no quieren amnistía ellos no quieren reconciliación nacional porque viven del odio viven del odio que han sembrado en todos los venezolanos viven lamentablemente del chantaje del chantaje a esos que son más humildes y más débiles pero todavía no han abierto los ojos porque los atropelló un camión el 6 de diciembre y no sabe esa bancada que fue lo que le pasó y sencillamente lo que sucedió es que el pueblo venezolano ha despertado y ya no quiere odio de hermano contra hermano de padre contra hijo de venezolano contra venezolano venezuela quiere paz quiere tranquilidad quiere reconciliación y por eso es que hoy hoy está esta bancada mayoritaria aquí representando a esos millones de venezolanos que nos dieron el voto el 6 de diciembre un voto de fe y de confianza en el cambio que venezuela necesita un voto de fe y confianza para la esperanza para el progreso para el desarrollo pero que pueden entender los señores de desarrollo cuando un diputado dice que no es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarlos a la clase media y que pretendan ser escuálidos que podemos esperar de una bancada cuyos diputados se expresan de esta forma pues mis queridos venezolanos esto es lo que hay una bancada que representa las colas el desabastecimiento la escasez el hambre que están sufriendo todos los venezolanos nosotros como la bancada de la unidad queremos sencillamente decirles a todos los venezolanos y voy a utilizar una frase de Nelson Mandela siempre parece imposible hasta que se hace y el 6 de diciembre a lo mejor parecía imposible que fuéramos mayoría en la asamblea nacional y hoy estamos representando constitucionalmente a la mayoría venezolana señores nosotros desde la bancada de la unidad vamos a promover esta ley de amnistía no solo porque es una ley de justicia una ley de justicia para hombres guerreros que han dado su vida por el desarrollo del país y de Venezuela también porque los venezolanos quieren paz quieren progreso quieren libertad quieren reconciliación nacional en nuestras manos está la conducción del país hacia el cambio que necesita Venezuela nuestro país vale la pena Venezuela vale la pena y vamos a trabajar para seguir construyendo ese cambio que tanto necesita nuestro país muchísimas gracias gracias señora diputada señora Branche tiene la palabra el señor diputado Earle Herrera y puede hacer uso de la tribuna de oradores por supuesto muy buenas tardes colegas diputadas y diputados pueblo de Venezuela me gustaría darle la buena tarde también a una de las partes que nos convoca esta tarde pero no se le ha permitido entrar al hemiciclo allí dice amnistía es reconciliación nadie se reconcilia solo uno se reconcilia con alguien con otra parte y en este caso esa otra parte no se le ha permitido entrar a este hemiciclo en la primera oportunidad se les atropelló se les acusó de estar inyectado de odio personas con su marido muerto personas con discapacidad por los disparos que recibieron porque aquí se ha dado una cuestión con la palabra odio que deberíamos todos y todas releer aquel poema de Nicolás Guillén que nos decía no sé por qué piensas tú soldado que te odio yo aquí si uno dice que a un artista a un profesional en alguna parte del este de Caracas le echaron agua hirviendo y si ustedes son los culpables porque nos inyectaron el odio y sobre esa base de que les inyectaron del odio pueden matar pueden asesinar cuando uno tiene cédula de identidad es mayor de edad y de este domicilio nuestros crímenes son nuestros no es que alguien me influyó o que alguien me lo endosó o me hizo actuar de esa manera en todos los procesos en todos los procesos de conciliación de búsqueda de paz de guerras en todos aquellos procesos siempre están presentes las víctimas excepto en este en Guatemala pueden leer a Rigoberta Menchú en El Salvador para hablar de América Latina y no hablar de la guerra de Vietnam en todos los países inclusive hoy allí en La Habana donde está reunido el gobierno colombiano con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia la FARC ejército del pueblo allí están presentes los representantes de los que han sido víctimas de la violencia que ha azotado a Colombia durante más de medio siglo allí están presentes solamente aquí se excluye aquellos que fueron víctimas de esa violencia loca criminal que se desató desde el 2014 y que algunos en una forma benévola sencillamente dicen fue un fracaso fue algo más que un fracaso ojalá hubiera sido solamente un fracaso se dice que muchas de las personas por las que se pide de quienes se piden libertad están detenidos solo por pensar distinto nadie piensa distinto con una guaya para decapitar a un prójimo nadie piensa distinto cuando incendia un automóvil con un señor adentro y con su señora y con su perrito nadie piensa distinto con instrumentos para cegar la vida de los demás y esa ha sido una situación que si nosotros no queremos verla y nosotros como una parte de este proceso no asumimos nuestra responsabilidad como la asumió Hugo Chávez desde el mismo momento en que fue detenido o en que rindió las armas en 1992 y después fue indultado y después él decretó una amnistía para aquellos que quisieron derrocarlo o que lo derrocaron y que se lo llevaron secuestrado para los chiles pero asumió su responsabilidad y en este sentido cuando nos sentamos a conversar y cuando nos sentamos a dialogar para buscar la reconciliación porque ustedes no presentan solo una ley de amnistía sino una ley de amnistía y reconciliación de una manera bien curiosa casi todos los oradores que han pasado por aquí para hablar en nombre de la oposición venezolana nos han amenazado que no nos vamos a salvar que nos van a perseguir que va a haber justicia es decir yo me quiero reconciliar contigo muérgalo perro rata me voy a reconciliar mientras te estoy ahogando y con una pata en el pecuezo es una reconciliación subgéneris es como que si tú empezaras a hablar realmente y de repente te vas cargando y empiezas si tú empiezas a leer este proyecto de ley de amnistía y nosotros queremos buscarle solución a los problemas nosotros hemos hablado de diálogo el presidente propuso aquí una comisión para ver aquí mismo se han parado ustedes y dicen si reconciliación pero habrá justicia bueno eso lo queremos todos que haya justicia y justicia significa que se investiguen los delitos de allá y de aquí esta perdón este proyecto este proyecto este proyecto este proyecto no se preocupe que después que nos reconciliamos nos vamos a sentar a hablar este proyecto que habla de reconciliación no solamente por todo lo que leyó el compatriota Héctor Rodríguez y de las aberraciones en cuanto a los artículos que están aquí es una cuestión realmente esto es una locura yo no leía tantos disparates desde que leí los cantos de maldoror que son los cantos del surrealismo en la literatura universal esto es un disparate pero además te da licencia no solamente para el terrorismo o para consumir drogas siempre que lo hagas en un campamento sino que además dice que que han enlistiado los delitos cometidos desde 1999 y aquellos que se cometan hasta que esto entre en vigencia es decir que en este momento por allí puede haber gente quemando carros quemando autobús quemando niños y esta ley que todavía no es ley ya lo protege eso es un absurdo pero está escrito aquí artículo número 2 ustedes lo escribieron aquí bueno yo tengo aquí este pin es de la asamblea nacional constituyente nosotros fuimos corredactor de este texto fundamental y en materia de derechos humanos esta es una constitución paradigmática pero esta constitución también establece que este es un estado de derechos y de justicia y eso es lo que nosotros queremos plantear vamos a sentarnos vamos a buscar la reconciliación pero vamos a investigar qué pasó aquí y vamos voy a concluir con lo siguiente miren yo tengo aquí una carta del general alberto muller roja se la dirige a provea organismos de los derechos humanos no no muy chavistas que digamos a los amigos de provea se la dirige en el año 2003 y se la dirige por lo que él consideró que lo violaron sus derechos humanos el general muller roja un general de división retirado profesor de la universidad simón bolívar profesor de la universidad central de venezuela que las naciones unidas le habían otorgado una medalla ¿saben cuál medalla? la medalla de la paz y estaba el primero de diciembre de ese año recibiendo el año nuevo en un hotel de Caracas lo rodearon un grupo de personas lo tuvieron caceloreando durante seis horas aquí se habló de cáncer él dijo soy general de división estoy armado y tengo un cáncer terminal durante seis horas lo cacelorearon aquí alguien que hoy se dice que es preso político y su esposa dirigieron las huestes que rodearon a este hombre de más de 80 años y lo estuvieron caceroleando esa gente hoy pide reconciliación porque el general Nure no se dejó cacerolear y porque los odiaba aquí tengo yo unos textos si la persona a la que yo nombre pide el derecho a réplica no importa pues como es el presidente de la asamblea él está acostumbrado a hacer el mismo fíjense ustedes yo respeto yo nombré al presidente de la asamblea y el señor me dice que estoy hablando del pasado yo no he dicho eso lo está diciendo usted no no estoy hablando del presidente ¿entienden? yo no he hablado de eso yo respeto yo respeto yo respeto al doctor Ramos Alú ese no es el problema aquí de pasado o de presente bueno miren esto es un mensaje que escribió el presidente de la asamblea en el año 2012 en mayo eran las elecciones en octubre para elegir al presidente como todo el que va a una elección piensa que la va a ganar ellos pensaban que la iban a ganar y que iban a derrotar a Chávez el 7 de octubre por eso empezaron a amenazar porque les de esa cosa te quiero amar me quiero reconsiderar contigo muérgano pero tú me la debes y aquí va el primer mensaje decía esto apareció publicado en cualquier portal del 5 de mayo del 2012 jerarcas militares y civiles y demás verdugos de la revolución socialista saben prepárense porque lo que se le viene encima no es cualquier cosa eso no es lo importante eso no es una amenaza esto si es importante y yo lo comparto primera vez que yo me voy a coincidir con el presidente de la asamblea pero bueno si buscamos la reconciliación es para coincidir en algo Henry Ramos Alú decía en este tweet lo siguiente en el año 2012 no habrá persecuciones cuando ellos ganen pero se hará justicia no habrá paz sin reconciliación sin reconciliación si no se imparte primero la justicia nosotros queremos que primero se imparte la justicia sean resalcidas las víctimas de la violencia para luego entonces nosotros buscar la paz la reconciliación auténtica en la República Bolivariana de Venezuela muchas gracias muchas gracias señor diputado Earle Herrera tiene la palabra el señor diputado Freddy Guevara y si quiere puede hacer uso de la tribuna de oradores o hablar desde su curul como lo prefiera ah suba a la tribuna de oradores ahí Muy buenas tardes, Presidente y demás miembros de la Asamblea Nacional. Hoy estamos en un momento histórico en el cual estamos planteando al país la aprobación en primera discusión de una ley que es esencial para reordenar, para recomponer el curso torcido de la historia que una cúpula corrupta y dictatorial ha llevado a la historia de Venezuela. Bueno, quiero comenzar haciendo honor hoy a unos hermanos de lucha. La circunstancia me ha puesto a mí a coordinar temporalmente el partido del cual orgullosamente formo parte, Voluntad Popular, miembro de la Unidad Democrática. Y lo he hecho temporalmente porque quien debería estar coordinando este partido se llama Leopoldo López, quien está en prisión injustamente, o en su efecto mi hermano Carlos Becho, quien está en el exilio, perseguido por quienes le temen. Y asimismo, Antonio Rivero, también miembro de nuestra Dirección Nacional. Rosby Mantilla, Gilberto Sojo, el gato Baduel, el hijo de Baduel también. Hemos estado en una persecución que no solamente ha sido en nuestro partido. Es una persecución que comenzó desde que esta mal llamada revolución, que solamente ha servido para robar el nombre de los pobres con una bobina roja, empezó a tener víctimas a lo largo y ancho de toda Venezuela. Y yo quisiera primero aclarar, yo espero que sea producto del desconocimiento y no de la mala intención de querer engañar al pueblo de Venezuela, que este proyecto de amnistía en ningún momento plantea eliminar delitos. Para quienes argumentaron esa falacia, les explicamos desde acá que la amnistía implica dos cosas, un delito en un hecho particular. No es que si usted habla de terrorismo todos los terroristas quedan libres, es que cuando usted acusó de terrorismo a una persona en un hecho político, es cuando eso realmente queda liberado. ¿Por qué no nos caigamos a coba? Este gobierno no condena a los políticos con cargos políticos, no, les inventa delitos comunes. Les inventa delitos comunes para esconder la verdadera intención que es encarcelar a quienes se oponen y retan al poder. No es casualidad, no puede ser casualidad que todos y cada uno de los que han sido aspirantes a la presidencia de la república han sufrido persecución de alguna u otra manera. Manuel Rosales, Pablo Pérez, Enrique Capriles, Leopoldo López, Antonio Ledema, María Corina Machado, Diego Barria, ¿es coincidencia eso, que todos aquellos que se han atrevido a querer retar al poder estén hoy en día en algún tipo de persecución? Pues obviamente no. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a reconocer una verdad que es indebatible. Venezuela es un país profundamente injusto. Injusto en lo económico porque tienes unas personas que no saben qué hacer con el sueldo mínimo, mientras otras, porque están enchufadas, se hicieron millenarios de la noche a la mañana y tienen más dinero que todas las empresas Polar y los bancos de este país. Un país profundamente injusto en lo social, porque hay quienes se mueren por falta de medicinas, mientras la ministra Sader está en libertad. Y un país injusto en lo político, porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. No puede ser posible que quienes hoy en día están en el gobierno, hayan decretado una amnistía para un golpe de Estado en el año 92 y digan ahora que eso fue mucho menos grave que cualquiera de las otras cosas que hemos realizado cualquiera de los que estamos acá. Y yo voy a hablar de la injusticia no en términos filosóficos, sino con hechos concretos. ¿Qué es injusto? Injusto es que los pistoleros de Puente de Yagú no estén libres mientras los policías metropolitanos están presos. Eso es injusto. Injusto es que Manuel Rosales esté en prisión cuando el magistrado que llevó su caso haya confesado, que todo fue un montaje, y los cientos de corruptos del PSV estén en la calle. Eso es injusto. Injusto es que los asesinos de Basildacosta estén libres, mientras Leopoldo López está en prisión y no puede ver a su familia ni a sus hijos. Y saben también que es injusto, y voy a hablar para las víctimas, o lo que se llama el Comité de Víctimas de la Guarimba, también es injusto que estén utilizando políticamente esas muertes y no les hayan dado respuesta. Porque yo pregunto algo. ¿Hay acaso algún francotirador preso? ¿Hay acaso alguna persona con un arma de fuego que haya asesinado a alguno de los policías nacionales o guardias nacionales que recibieron tiros detenidos y que se hayan vinculado directamente con la oposición? No la tienen y no sean mentirosos, porque ninguno de los presos políticos de la oposición está acusado ni de homicidio ni de nada por el estilo. Ni uno solo de ellos. No han podido demostrar que ni un solo de los presos, ni a Leopoldo López, ni a Antonio Ledesma, ni a María Corina Machado, vincularlos con ningún arma de fuego. Ni a ninguno solo. Por lo tanto, aquí tenemos que decir algo muy claro. Amnistía no es impunidad. Nosotros queremos saber, en efecto, quiénes asesinaron a todas las personas que murieron el año pasado. A todas. Y que veamos los responsables. Ahora, hay dos tipos de responsables en un delito. El responsable directo, que es el que disparó, y en todo caso el responsable indirecto, que es el que lo mandó. Y lo más importante es entonces ver y reconocer en el juicio que le hicieron a Leopoldo López que el apropio perito y experto que llevaron reconoció que en ningún momento hubo un llamado a la violencia. Por lo tanto, la conclusión de la famosa jueza que premiaron con un cargo de defensa pública fue decir que hubo un llamado subliminal a la violencia. Bueno, ¿qué clase de país estamos construyendo? Cuando alguien se atreve a poner la interpretación de lo que el otro realmente quiso decir. Hoy yo digo desde esta tribuna, a dos años de la prisión de Leopoldo López, que ratifico sus palabras, que hay que salir de Nicolás Maduro lo antes posible y de forma constitucional. Y si seguimos la lógica que este gobierno aplicó para su juicio, podrían estar diciendo que yo realmente no quise decir eso, que yo cuando dice constitucionalmente quise decir inconstitucionalmente. Y que si al día de mañana algún loco intenta realizar una acción inconstitucional, sería culpa de Freddy Guevara. Esa es la lógica del gobierno y además es una lógica que busca la esclavitud. Pretenden hacernos sentir culpables por haber decidido protestar y revierten la carga de la prueba en las víctimas de la represión. Es decir, si un ciudadano sale a protestar y un Guardia Nacional le mete un tiro en la cara, entonces nosotros somos los culpables por haber decidido defender nuestros derechos. Esto. Esta es la misma excusa que utilizan quienes critican a una mujer por llevar una falda corta cuando es víctima de una violación. Es la misma doble victimización que quieren hacer en contra del pueblo de Venezuela. Y desde este espacio le decimos al pueblo de Venezuela que desde el primer momento en el cual nosotros dejemos de defender nuestros derechos por miedo a la retaliación, nos habremos convertidos en esclavos. Y le decimos algo a la bancada del PSUV, este no es un país de esclavos, este es un país de hombres y mujeres libres que están decididos a retomar el camino de la libertad y avanzar en la construcción de una solución política a este desastre, a esta corrupción y a este pueblo de esparpajo que han venido haciendo en contra del pueblo de Venezuela. Este es un país injusto y quienes fuimos electos el 6 de diciembre, porque les recuerdo que somos mayoría, que el pueblo votó por nosotros, tiene la responsabilidad moral e histórica de corregir los entuertos que otros han cometido. Y avanzar en herramientas que permitan corregir las injusticias. Porque no solamente es injusto lo que ha venido ocurriendo, sino también el sistema de justicia que tenemos. ¿Cómo se explica que la ministra Azader esté libre, pero los venezolanos estén muriéndose por falta de medicinas? ¿Cómo se explica que quienes fueron culpados por el caso de Pudreval estén de nuevo en la calle y los venezolanos estén haciendo colas para comprar alimentos? ¿Cómo se explica que este sistema ha montado juicios tan perversos como el que le hicieron a Leopoldo López y a los comisarios del 11 de abril, en el cual ni se les dio derecho a la defensa y pusieron jueces que fueron luego premiados con cargos políticos? Tenemos una sociedad injusta y tenemos un sistema de justicia que es precisamente injusto. Y por lo tanto, esta Asamblea Nacional que representa al soberano, al pueblo de Venezuela, tiene el deber histórico de corregir aplicando la Constitución. La Constitución nos da la facultad exclusiva a la Asamblea Nacional para aprobar las amnistías. No se le da a ningún otro poder y somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de corregir esto. Y finalizo entonces haciendo mención y un llamado a los amigos del PSV, solicitarles en primer lugar que superen pronto el shock postraumático que tuvieron el 6 de diciembre y terminen de entender lo que pasó realmente en Venezuela y que se convierten en facilitadores del cambio y no se aferren a las togas de unos magistrados para seguir defendiendo los privilegios que una cúpula sigue manteniendo en contra del pueblo. Y les decimos que ustedes una vez más tienen una oportunidad de pasar a la historia, no como los últimos que se aferraron a un proyecto inviable, sino por el contrario seguir el ejemplo de Gorbachev o de Beclerc, que antes de entender, que cuando entendieron, mejor dicho, que ese sistema era inviable, decidieron ser facilitadores para el cambio político. Y al pueblo de Venezuela le damos un mensaje muy claro. Y con esto, en definitiva, termino. No pensemos que esta ley de amnistía se va a aprobar en el hemiciclo. La bancada del PSV ha dejado muy claro el camino que quieren tomar. Quieren desconocerla. Pero yo les digo algo. Ellos también quisieron desconocer el resultado del 6 de diciembre. Y no pudieron. Y así como el 6 de diciembre logramos que se levantara el pueblo a votar masivamente y defender el triunfo, lo decimos. Se va a aprobar la ley de amnistía con el pueblo en la calle. Se va a aprobar el cambio político y vamos a recuperar la institucionalidad de Venezuela para llevar un país en el que todos los derechos sean para todas las personas. El cambio viene y nada lo detiene. Lo vamos a lograr. Y que el viva Leopoldo López, Antonio Ledesma, Manuel Rosales, todos y cada uno de los estudiantes y este bravo pueblo que está decidido a enrumbarse a la libertad. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado Freddy Guevara. Tiene la palabra el señor diputado Edwin Rojas. y puede también hacer uso de la tribuna de oradores. ¡Diputado! ¡Adelante, diputado! ¡Adelante, diputado! Hoy nuevamente esta Asamblea, a través de lo que es esta ley de amnesia criminal, ley de amnesia criminal, pretende plantear a Venezuela. Nosotros, los venezolanos, el presidente Nicolás Maduro, ha convocado al país como un todo a la atención de lo que son los problemas principales del pueblo venezolano. Reactivar el aparato productivo, reactivar el sistema económico, la generación de alimentos, abastecimiento y precios justos, vencer el boicot económico y sobre todo fortalecer el sistema farmacéutico nacional que permita suplantar las deficiencias que hoy viven los venezolanos producto del boicot y de la guerra económica. Los venezolanos hoy les preocupa la comida y sus medicinas, no les preocupa que un delincuente como Leopoldo López está en la calle. Los venezolanos hoy, dice la amnistía, uno de los requisitos formales de este proyecto que fue presentado hoy, viola todo lo que es el mecanismo constitucional de lo que es una amnistía. Amnistía está fundada en lo que es el perdón y lo que es el olvido. En este caso, el anterior diputado del oficialismo de la Asamblea que participó hablaba de que teníamos ya la salida de este gobierno en pocos días y vemos qué tipo de reconciliación se le plantea al país. Un requisito fundamental de la amnistía, pueblo venezolano, es que haya reconocimiento de los hechos. Un segundo elemento de la amnistía habla de que haya garantía y certeza de la no reincidencia de los hechos. Pero cuando leemos las declaraciones, el ciudadano presidente de esta Asamblea dio la semana pasada contra el Poder Judicial, llamando a desconocer las instituciones del Poder Público Nacional. Cuando vemos la anterior participación de los diputados de la mesa de la ultraderecha, cuando vemos sus declaraciones, podemos observar que hay una voluntad y una intención de reincidir en los hechos. Lo cual, como segundo elemento, genera desde el punto de vista de la jurisprudencia, desde el punto de vista del derecho penal internacional y del derecho internacional humanitario, la descalificación de este proyecto de amnistía. Habría que decirle a los venezolanos, por ejemplo, que la amnistía, como se ha hecho en otros países del mundo, viola la Carta de las Naciones Unidas. Uno de los requisitos que establece las Naciones Unidas es, en primer lugar, el reconocimiento de los hechos. Nosotros, como país, nos alegramos que hoy, en este proyecto que está presentando la derecha a Venezuela, se reconocen que todos los elementos y todas las acciones que han llevado desde el año 99 al 2015 y al 2016 tienen que ver con el cambio violento del sistema democrático y con el cambio de gobierno. Nosotros tuvieron la desfachatez y tuvieron el cinismo de colocar en este proyecto de ley que todas las acciones, como la muerte de los 43 de la salida, como el paro petrolero, como el incendio del Simóncito en Chacao, como todas las distintas acciones de violencia que se generaron durante esos años, dice acá, torpemente, porque hay que ser bien torpe para reconocer acá, de alguna manera, que esta no es una oposición democrática. Y en ese sentido, sepa el pueblo venezolano que, a pesar de que el 6 de diciembre hubo una elección donde se logró una mayoría circunstancial dentro de esta Asamblea Nacional por parte de la oposición, esa es una mayoría vinculada a que esta Asamblea tiene una legitimidad de origen. Sin embargo, puede esta Asamblea Nacional, de acuerdo a los últimos elementos que ha venido y las últimas acciones planteadas por su presidente y por los diputados de la oposición, puede esta Asamblea Nacional incurrir en una deslegitimación de ejercicio. La legitimidad de origen no le da a la Asamblea Nacional un suprapoder. En la Constitución Nacional existen cinco poderes, un equilibrio y compensación de las fuerzas políticas. Es el mecanismo perfecto que ha establecido nuestra Constitución Nacional. Poder ciudadano, poder electoral, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Cada uno de los cuales tiene un elemento de acción y de competencia en el caso de que la Asamblea Nacional dicte y sancione valiéndose de la mayoría que tiene dentro del Parlamento una ley de amnistía como este tipo, donde sepa el pueblo venezolano que se borra el Código Penal, sepa el pueblo venezolano que delito como el terrorismo, como el narcotráfico, delitos como el homicidio, son amnistiados de acuerdo a este proyecto de ley. Sepa la comunidad internacional que colocar una bomba en las embajadas de España o de Colombia, como fueron años anteriores, está siendo perdonado acá. Sepa los Estados Unidos, por ejemplo, que hoy se vive en una lucha internacional con el tema de ISIS, de Al-Qaeda, que acá uno de los artículos de este proyecto, acá en el artículo 12 se habla de legitimar la salida, pero en el artículo 15 se patrocina y se valida el terrorismo internacional. Sepa la oposición y sepa el pueblo venezolano que la amnistía no es procedente para delitos de narcotráfico, de terrorismo o de violación de derechos humanos. Así lo establece nuestra Carta Magna, así lo establece el Manual de las Naciones Unidas para la Amnistía. Pero además de eso, además de eso, acá que han hablado de justicia, que han mencionado a Mandela, que han mencionado a Luther King, dicen y le atribuyen una frase a Ulpiano, aunque uno ve mucho en las escuelas de Derecho, de que justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Justicia y perpetua y voluntad son cuique tribuere, nos decían los profesores de Derecho en latín. Y acá parece que no es dar a cada quien lo que le corresponde, sino que acá es legitimar la acción vandálica, terrorista, homicida, de narcotráfico de un grupo privilegiado en perjuicio de otro. Este proyecto de ley, además, sepa el pueblo de Venezuela, no contempla a las víctimas del paro petrolero, las víctimas de la guarimba, las víctimas del terrorismo en las embajadas, las víctimas de todas las manifestaciones que dice acá el proyecto. Cada artículo parece que fue hecho un traje a la medida de cada uno de los agentes de oposición. Sepa, además, esta Asamblea Nacional que aprobando este proyecto están incurriendo en una situación de impunidad que pone a la Asamblea al margen del sistema constitucional y el sistema democrático venezolano. Cuando se dice que se perdonan delitos de droga, decía el compañero E. Arle Herrera, ahora es válido que cualquier persona que esté en un campamento con cocaína o con marihuana pueda decir esto lo estamos haciendo porque queremos salir de Maduro. Si mañana a alguien le roban el celular en la calle y va preso puede decir de acuerdo a esta ley de amnistía te robé el celular porque voy a mandar mensajes contra el régimen. Si mañana cualquier familiar venezolano que ha sido víctima de la violencia delictiva si llega un prank o llega algún criminal y dice estoy sacando dinero te he hurtado o he robado tu casa porque esto es para financiar las protestas contra Maduro entonces se puede apegar a esta ley. Eso es lo que establece esta ley, pueblo venezolano. la impunidad que miles de personas puedan alegando esto y diciendo que el delito de homicidio o la violación que hizo de su hija o el robo de su casa o el secuestro digan que el secuestro era para buscar recursos para el cambio y la salida de Maduro. Esa es la ley de la impunidad que se está estableciendo acá. Dice además que el robo el artículo 24 se concede amnistía a la sustracción de elementos de la fuerza armada. Si mañana llega una persona a robarse elementos de nuestra fuerza armada entonces sería validado porque es interesante que nuestro pueblo sepa que en esta ley de amnistía el periodo de vigencia es desde 1999 hasta que ella se aplica. dándose los compañeros diputados de oposición una camisa de protección para hacer cualquier llamado a la rebelión o cualquier llamado contra el sistema penal el sistema democrático venezolano. Es decir que cualquier delito que en estos momentos ellos cometan sea patentado y sea legalizado por esta ley. Pero además de eso es importante que el pueblo venezolano sepa allá en todo el país y le mando un mensaje especial a nuestro pueblo de Sucre que nos está escuchando solo procede de la amnistía respecto a delitos que no violenten derechos humanos respecto a delitos que además se ha asumido la responsabilidad penal por parte de los que lo han cometido. ¿Qué ejemplo le estamos dando nosotros a la sociedad venezolana? ¿Qué ejemplo le estamos dando al pueblo de Venezuela si le estamos diciendo que cometer delitos que esta es una sociedad de irresponsables que esta es una sociedad donde cometer delitos si se patentiza bajo una figura política es válido? ¿Qué ejemplo se le está dando a nuestros hijos si le decimos que alguien que colocó una bomba que alguien que mató con unas guayas jóvenes que alguien que traficaba drogas que alguien que utilizó una finca en el latillo en la ciudad de Caracas para tener paramilitares? ¿Qué ejemplo le damos nosotros a la sociedad si queremos construir una sociedad de cómplices simplemente por el tema político? Ya para culminar ciudadano presidente pueblo de Venezuela es importante que ustedes sepan que cualquier cosa que se aprueba acá valiéndose de su mayoría tendrá sus respectivos controles control judicial y control político el presidente de la república tiene en sus manos las potestades de revisión de cualquier proyecto que violente el estado democrático que salga de acá pero además de eso como toda ley tiene todos los mecanismos para ser revisado siempre y cuando viole el estado de derecho nuevamente decirle como lo decía Silvio Rodríguez en aquella canción del necio citándole aquella canción del necio y viendo todas las amenazas porque esta ley ha sido planteada como ley de amnistía y de reconciliación nacional es como decirle decía ya de Arle Herrera como decirle a la pareja yo me quiero reconciliar contigo prostituta animal delincuente eso es lo que le está diciendo esta oposición al pueblo la reconciliación se basa en eliminar un grupo político por otro las amnistías no proceden cuando tienen que ver con borrar un sistema ideológico por otro y cuando aquí se plantea borrar al chavismo cuando aquí se plantea acabar al chavismo estamos hablando de un crimen de intolerancia y estamos hablando de que la intolerancia es un delito también castigado en el derecho internacional público y en el derecho internacional humanitario esa no es la reconciliación que el pueblo de Venezuela quiere voy a terminar un minuto presidente que impulsa el gobierno y el violencia stop el bombe se va a terminar un minuto presidente crisis estado Pedro Carreño y puede hacer uso de la tribuna de oradores si es su deseo ¡Gracias! Junta directiva, colegas parlamentarios Con esta derecha reaccionaria y su comportamiento apátrida Nunca se va a perder la capacidad de asombro La verdad es que revisar el contenido de lo que le presentan hoy al país Da fe del talante, de la falta de ética, de la falta de moral De la falta de valores, de la falta de principios de la derecha reaccionaria venezolana Y además, yo pudiera acotar a todo ello Que con este proyecto de ley de agnesia criminal Tratan de burlarse de la inteligencia del pueblo venezolano Cuando nosotros hacemos una revisión del contenido del proyecto de ley en cuestión Nos damos cuenta que es la segunda parte De una ley o un decreto ejecutivo De declaratoria de emergencia nacional Emitido por el gobierno de Barack Hussein Obama Donde declaraba a Venezuela Una amenaza inusual y extraordinario Este decreto emitido por el gobierno de los Estados Unidos Establecía mecanismos de coacción Para el sistema de justicia Para que se dejaran dar un golpe de Estado So pena de recibir imposición de sanciones Ante el fracaso De este decreto Yo le agradezco, presidente Si es que hay disciplina aquí Si no, diremos como Cantinflas Cuando se revisa el decreto Nos damos cuenta Que fracasó Por ley del guía El punto honor El arrojo Y el decoro del pueblo venezolano Que está resuelto a todo Y resuelto a vivir en dignidad Y no soslayar nunca a su patria Pero ante ello Ante ese fracaso Viene la respuesta De la derecha reaccionaria Con este anteproyecto de ley De agnesia criminal Proyecto de ley Que viene a aclararle a todo el país Lo que ha hecho La derecha reaccionaria En 17 años Este proyecto Se constituye En una suerte de confesión De parte De todo el prontuario criminal De la derecha reaccionaria Cometido En este país Contra el pueblo Contra las instituciones Violando el Estado de Derecho Y además De ello Cometiendo actos Criminales Incluso algunos De lesa Humanidad Yo voy a hacer una digresión Para decirle Lo que le dije Al vago de Miranda Presente Una prueba Un indicio Una evidencia Y yo renuncio A la diputación Porque yo tengo honor Que presente Una prueba Yo si tengo Las pruebas Del BMW Ahí las tengo Ahí las tengo El artículo 2 De la ley En cuestión Establece Lo siguiente Se otorga La más amplia Amnistía De los derechos Considerados Delitos Faltas O infracciones Mencionados En la presente ley Oigan Cometidos Cometidos O que Pudieran Pudieran Haberse Cometido Desde el Primero de Enero De 1989 Es decir Confesión De parte Desde el Mismo día Que el Comandante Chávez Nuestro Amado Comandante Supremo Llegó a la Presidencia Empezó La conspiración Nacional Y la Compiración Internacional Pero además De ello El artículo 4 Establece Cuáles son Las leyes Que impacta Esta Ley De impunidad Y dice Lo siguiente Se concede La amnistía De los Hechos Considerados Como Delitos Que se Indican A continuación Y lo que Es más grave Aún Que se Estime Hayan Estado Dirigidos A cambiar El orden Institucional O el gobierno Establecido Es decir Que hay una Confesión De parte De que Todas Estas Acciones Que se Relatan De manera Cronológica Y Pormenorizada En esta Ley Vinieron Establecidos Sobre la Égida De un Plan Golpístico Impirador Ahí está La confesión De parte Y además De ello En esa Circunstancia Se otorga La amnistía De los Siguientes Hechos Punibles 24 Literales Y voy a Resaltar Uno Para que El pueblo Venezolano Vea Lo que Está probando O lo que Va a probar Esta mayoría Inmoral Que hoy Ya hace vida En esta Asamblea Nacional Desobediencia A las Leyes Instigación Al odio Y Apología Al delito Tipificado En el Artículo 285 Del Código Penal Instigación A delinquir Tipificado En el Artículo 283 Del Código Penal Lesiones Tipificado En el Artículo 413 Y Siguientes Del Código Penal Violencia Y Resistencia A la Autoridad Tipificado Los Artículos 215 Al 221 Del Código Penal Causar Pánico A la Colectividad O Mantenerla En Zosobra Mediante La Difusión De Información Falsa ¿Cuántas Planes A través De La Aplicación Estricta De La Guerra De Cuarta Generación Para Tratar De Generar Desasosiego Zosobra Y Crispación En Nuestro Pueblo Aquí Están Confesión De Parte Obstaculizar La Vía Pública Con El Objeto De Preparar El Peligro De Un Siniestro Y De Más Delitos Tipificado En Artículo 357 Las Guayas Criminales Y Asesinas ¿Dónde Están Los Familiares De Estos Tres Motorizados Que Murieron Aquí Yo he Escuchado No Solo En Este Momento De Esta Tribuna Algunos De Los Oradores De La Derecha Y Algunas Quejarse De Tiempo Privado De Libertad De Tiempo En Un Calabozo De Tiempo Sin Ver A Sus Familiares Y Los Familiares De Las Víctimas De Los Muertos ¿Cuándo Los Van A Volver A Ver ¿Cuándo Los Volvieron A Ver Como Le Dijo Valientemente La Teniente Yendri En Panamá A Una De Las Esposas De La Salida Cuando Le Dijo Tú Puedes Ir A La Cárcel A Visitar A Tu Marido Yo Tengo Que Conformarme En Ir Al Cementerio A Llevarle Flores Al Mío Daños Daños Sistema De Transporte Servicios Públicos ¿Cuántas veces negaron en los medios de comunicación que la quema de los metrobuses, de los autobuses, de los taxis con taxistas adentro Eran infiltrados, supuestamente, de la revolución, y aquí los van a amnistiar, confesión de parte, importación, fabricación, porte, detención, suministro y ocultamiento de artefactos explosivos o incendiarios, tipificado en el artículo 296, 297 del Código Penal. Uso de menores en la comisión de delitos, es decir, una ley de amnistía para soslayar las leyes que protegen a los más débiles, a los niños, que los emplearon y hay confesión de parte que cometieron estos delitos. Uso indebido de condecoraciones insignias y títulos militares o sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional, es decir, los paramilitares, el robo a los parques militares. Yo le informo aquí a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que esta, nefasta y a defesio de ley, quiere dar la amnistía a todos los que han sustraído efectos pertenecientes a la Fuerza Armada y que posteriormente han sido utilizados, o bien sea para conspirar y tratar de tumbar al gobierno revolucionario o en manos de lampa para seguir cegando vidas al pueblo venezolano. Daños a las instalaciones del sistema eléctrico. ¿Dónde está la iguana? ¿Cómo queda la iguana aquí si a los privados de libertad, por el daño a las instalaciones del sistema eléctrico, los quieren incluir en esta ley? Y lo que es más grave aún, sin que se pierda la capacidad de asombro, porque estas son etapas continuadas, dice, otros hechos punibles y conexos o que aparezcan íntimamente relacionados con algunos de los anteriormente mencionados. Es decir, una ley que no tipifica delitos, sino que cualquiera que se presente y diga que lo hizo para tumbar al gobierno, queda incluido en esta ley. No se me pongan nerviosos y nerviosas. El artículo 7 entonces establece los hechos. Yo no voy a entrar en los pormenores del hecho por razones de tiempo, pero en asambleas, en reuniones, en foros, en los medios, se los vamos a hacer saber al pueblo. Dice el artículo 7, la amnistía prevista en el artículo 4 de la presente ley, comprende particularmente los delitos y faltas allí señalados, en todas las modalidades de autoría y participación. Y si ustedes creen que eso es lo más grave, todavía falta, porque dice, sin perjuicio de otros que no estén expresamente enunciados en esta disposición. Es decir, que reconciliación sin arrepentimiento lleva implícito la reincidencia. Y esta ley viene establecida de manera tal de que se justifique la reincidencia para tumbar por medios violentos al gobierno revolucionario. Yo solo les digo que aquí hay un pueblo de pie. Yo solo les digo que ustedes se equivocan si creen que van a jugar con la dignidad del pueblo. Se equivocan si ustedes creen que con esta ley de impunidad van a salir a la calle las víctimas y a reencontrarse en esa reconciliación. La presidencia informa... La presidencia informa... ...que quedan en el derecho de palabra el diputado Richard Blanco, el diputado Diosdado Cabello y el diputado Henry Ramos, quien cerrará la lista de oradores. Tiene la palabra el diputado Richard Blanco y pueda hacer uso de la tribuna de oradores. Ciudadanos presidentes, colegas diputados, hermanos, hermanas, hijos, esposas, amigos de los presos, perseguidos y exiliados políticos venezolanos, juventud de Venezuela que acompaña hoy a los gloriosos estudiantes universitarios que están injustamente detrás de las cárceles. Bien lo acaba de decir el presidente de la Asamblea Nacional. Soy uno de los que interviene antes del diputado que por supuesto designe el gobierno para explicarle al país por qué no aprobar la Ley de Amnistía y Reconciliación Política Nacional. El 15 de enero el presidente de la República a quien ustedes representan en este momento dijo en una tribuna contigua en un escenario donde estaban presentes los medios de comunicación social que él quería buscar dentro de la Asamblea Nacional y en el país nacional la reconciliación del pueblo de Venezuela. Parece que no le hicieron caso y han criticado a lo largo de este debate nuestra Ley de Amnistía y Reconciliación Política que le digo a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a los presos, perseguidos y exiliados políticos que es cuestión de minutos para aprobar en primera discusión esta ley que traerá como consecuencia en los próximos meses que se puedan abrir las cárceles y las fronteras de Venezuela para que abracen la alegría de ser libre. Me dirijo especialmente en este momento a ustedes diputados de la bancada minoritaria de la Asamblea Nacional venezolana aquí en esta Ley de Amnistía para que les quede claro y a ver si de repente ustedes en un acto de constricción el próximo diputado que se pare aquí en esta tribuna pueda de alguna manera decir que va a aprobar la Ley de Amnistía para los presos perseguidos y exiliados políticos. Aquí quiero darles verdaderamente una noticia que a lo mejor no les va a gustar. En esta Ley de Amnistía no están incluidos los responsables por ejemplo de Pudreval así que no se preocupen que en esta Ley de Amnistía Pudreval no se estará incluyendo. Tampoco estarán los responsables de los 25 mil millones de dólares que se perdieron en Cadivi. Aquí no se van a meter en la Ley de Amnistía para que lo sepan. Tampoco estarán aquí los responsables de quienes lamentablemente han permitido bajo la mirada complaciente de las autoridades de turno que el año pasado por ejemplo hayan caído producto de lampa que está desbordada en Venezuela más de 27 mil seres humanos en esta Ley de Amnistía. Que el año pasado por ejemplo hayan caído producto de lampa que está desbordada en Venezuela más de 27 mil seres humanos en esta Ley de Amnistía. No están incluidos estos responsables. quiero que sepan que aquí tampoco están responsables no estarán los responsables que quebraron por ejemplo a PDVSA o a las empresas básicas. Aquí hay gente honesta que no ha cometido ningún tipo de delito como por ejemplo los gloriosos estudiantes universitarios jóvenes venezolanos que si ustedes dicen que han cometido algún tipo de delito el único que no se puede catalogar como delito es simple y llanamente que quieren un país mejor un país digno un país donde no tengan que cruzar el mosaico de Maiketía para irse porque no tiene oportunidades porque este gobierno definitivamente este régimen no ha sabido atender las necesidades del pueblo y quiero hablar aquí de mucha gente pero son muchos los presos perseguidos y exiliados políticos de este régimen pero quiero hablar de un fiscal del ministerio público solicitó 26 años para una persona que no ha cometido ningún tipo de delito aquí está Leopoldo López injustamente preso en Ramo Verde por el simple hecho de haber firmado con Antonio Ledesma y María Corina Machado un documento para la transición que hubiese permitido darle solución a los gravísimos problemas que tenemos los venezolanos es que acaso ustedes creen que con los presos políticos y con la gente que han perseguido hemos solucionado los graves problemas que tenemos los venezolanos acaba de decir un diputado que me antecedió que es solamente la bancada mayoritaria que el pasado 6 de diciembre dijo que vinieramos a aprobar estas leyes dijo por ejemplo ese diputado que dentro de los que persiguen a ese monumento que ustedes llaman el socialismo del siglo 21 no habían chavistas ni habían maduristas que a lo mejor acompañaran esto de la renuncia hacia el señor Nicolás Maduro ustedes recuerdan o sufren de agnesia gubernamental ustedes recuerdan quien es Jorge Giordani ex ministro de finanza Giordani denunció malversación de fondos y robo por más de 20 mil millones de dólares denominándolo una viega estafa a la nación ustedes recuerdan por ejemplo a Héctor Navarro ex ministro de educación del chavismo se solidarizó con Giordani y dijo el presidente Maduro debe necesita reflexionar frente a cómo actuar en Venezuela ustedes recuerdan a Ana Elisa Osorio ex presidenta del parlamento latinoamericano y dirigente del partido donde ustedes militan ella también le ha solicitado al presidente de la república que renuncie pero quiero decirles quiero decirles a ustedes que los que representamos la unidad democrática en Venezuela si estamos de acuerdo con la reconciliación en Venezuela donde todos podamos abrazarnos y donde todos podamos ser hermanos y donde tú escuches para que aprendas a que este país cambió el 6 de diciembre cuando le ganamos los barrios y las urbanizaciones de Venezuela precisamente por la equivocación de ustedes con ese discurso que no permite la reconciliación en Venezuela esta ley de amnistía y reconciliación la hemos venido luchando desde hace mucho tiempo y sería injusto no nombrar en la plenaria y al país algunos diputados que hemos venido trabajando en esto al diputado Edgar Zambrano Hernán Alemán Oscar Rondero Delsa Solórzano la diputada Forero el diputado Freddy Guevara y le decimos al país que esta lucha comenzó antes del proceso electoral la primera carta enviada al presidente Hugo Chávez fue el 16 de octubre del 2012 la última carta al presidente Nicolás Maduro el 28 de diciembre del 2015 quiero decirle a Venezuela y al mundo entero que hemos enviado 132 solicitudes de audiencia sin que ninguna se nos responda y aquí en esta misma asamblea se entregó el 5 de noviembre del 2012 el proyecto de amnistía y reconciliación política nacional y también el 2 de junio del año 2015 ustedes saben por qué en ningún momento han querido ustedes discutir una ley de amnistía para liberar a los presos a los perseguidos a los exiliados políticos y permítanme nombrar algunos que están fuera de la frontera también porque no solamente son los presos políticos los exiliados como Oscar Pérez que está ahorita en este momento su hija acompañándonos acá quiero decirles que aquí en la asamblea anterior a nosotros se nos presentó la posibilidad de investigar a un delincuente de cuello rojo de nombre de la dio aponte aponte que ustedes conocen muy bien uno que gritaba cuando iba el presidente Chávez al tribunal supremo de justicia consignas políticas dentro de un tribunal que debe ser imparcial este este delincuente de cuello rojo decía que no iba al imperio porque el imperio a ellos les produce todo tipo de alergia pero hoy está fuera de Venezuela en los Estados Unidos y ustedes saben lo que dijo allá en Estados Unidos que los días viernes se reunían en la vicepresidencia de la república representantes del ejecutivo nacional de la fiscalía general de la república de la defensoría del pueblo del CEDIN y de la guardia nacional para inventarle delitos a ciudadanos que delitos no habían cometido que se escuche esta voz a lo largo y ancho del mundo y le decimos hoy para que no les quede duda a todos los que están en este momento detrás de esas mazmorras que por ahora le oprimen la libertad a muchos ciudadanos desde aquí le decimos a Antonio Ledez a Leopoldo López a Daniel Ceballo a los estudiantes universitarios a todos los exiliados que en los próximos días Venezuela se llenará de gloria al abrirle las puertas para que entre todos podamos abrazar la alegría de ser libres y para que podamos decir bien valió la pena el apoyo del 6 de diciembre a esta nueva asamblea del cambio que no se dejará doblegar por nadie que firmará esta ley cueste lo que cueste y nadie bajo ningún respecto y respetará la soberanía que nos dio el pueblo este pasado 6 de diciembre que vivan los presos políticos y que viva la nueva democracia que nació el pasado 6 de diciembre muchísimas gracias muchas gracias señor diputado Richard Blanco tiene la palabra el señor diputado Diosdado Cabello y puede hacer uso de la tribuna de oradores por supuesto que sí buenas tardes a todos agradezco la oportunidad que nos da el bloque de la patria de ser voceros en este debate debate en el cual nosotros pedimos a los familiares de las víctimas y a las víctimas que nos permitan ser sus voceros acá en este espacio sería un honor para nosotros representar la voz de aquellos que no tienen voz porque no tienen plata que no tienen como pagar pasajes para el mundo aquellos aquellos que no tienen amigos chulos en el mundo a quien traer a Venezuela de aquellos de aquellos que han sido sometidos humillaciones abejámenes que los han acusado inclusive que andan cobrando por llorar a su familia si me lo permiten quisiera ser el vocero de ustedes aquí en esta asamblea si me lo permiten quisiera hablar porque esta ley tiene un nombre la ley muy rimbombante ¿no? quiero agradecer al señor secretario de la asamblea que nos entregó la ley firmada y sellada ¿no? porque no creíamos que esto fuese posible y la solicitamos para estar seguros que esto era un proyecto de ley para estar seguros para estar seguros que esta locura tenía quien la refrendara y nos los entregó se los agradecemos diputado Víctor Clar fue y nos los entregó porque nosotros habíamos leído una que nos envió un patriota cooperante a la oposición y nos dijo y me dijo esto es una locura Dios dado y yo lo leí en el programa y yo pensé yo pensé que esa persona que eso era en verdad que eso era lo máximo lo peor que podía ocurrir pero aquí le agregaron otras cosas al proyecto presentado le agregaron otras cosas por ejemplo en el que yo leí no aparecía el terrorismo ni el financiamiento del terrorismo tampoco aparecía la droga tampoco aparecía el narcotráfico y que bueno vale que bueno porque que ha ocurrido que esto pone las cosas en su lugar esto pone las cosas en su lugar nosotros tenemos nosotros tenemos una propuesta de no ponerle el nombre esto verdad que no no merece el nombre de amnistía y reconciliación sino el nombre de amnesia criminal porque lo que propone es que nos olvidemos de todo y yo quiero comenzar por la exposición de motivos de esta ley porque esta ley dice que abarca delitos desde el 99 hasta que se aplique que se apruebe que se apruebe esta esta propuesta dice una valoración especial en su en su exposición de motivos corresponde al decreto ley especial de amnistía dictado por el presidente Hugo Chávez en diciembre de 2007 el cual recoge fielmente el sentido político y constitucional de la figura y pone de relieve su vinculación con el valor de la paz de Hugo Chávez porque esto es lo que hicieron tumbar desde el 99 aquí hay crisis parece que es desde el 99 aquí hemos escuchado oradores de la oposición que vienen a defender su parcela su parcela quien de su partido de su grupo está metido aquí cada uno esto es lo que deja en evidencia que cada uno de estos artículos y sabemos que es así y lo vamos a presentar como corresponde cada artículo esta ley se ha convertido en una mercancía si usted quiere aparecer en esta en esta ley en un artículo tiene que pagar tiene que pagar y va se los voy a explicar se los voy a explicar si usted aparece en un artículo con nombre y apellido claro no dice nombre y apellido pero los delitos que cometió usted tiene que pagar algo pero si usted aparece en uno genérico como por ejemplo el artículo 4 que es genérico ese es para el perraje pues ese es para el perraje tanto es tanto es que se acabaron las letras del abecedario tanto es que se acabaron las letras del abecedario hay gente hay gente de los banqueros prófugos que están reclamando porque ellos pagaron y no están incluidos expresamente ríense pero yo estoy seguro que aquí hay gente de la oposición que jamás y nunca diputados jamás y nunca habían visto este proyecto de ley se están enterando de este proyecto de ley aquí en este momento en el debate será cierto o será falso falso miren vean las cámaras de televisión porque las cámaras de televisión traicionan cuando aquí Héctor Rodríguez leía un artículo X que aparecían allí aquellos que usan menores para la comisión de delitos algunos de ustedes decían no puede ser fueron captados por la cámara fueron captados por la cámara aquí hay gente de ustedes que ni siquiera se ha leído esa ley yo les voy a dejar la copia mía para que la tengan el que la quiera se la voy a dejar para que la tengan para que sepan el desastre que le están proponiendo al país para que sepan lo que significa decirle al país aquí no ha pasado nada es válido es válido cualquier intento de derrocar al país y usted puede utilizar cualquier mecanismo llámese terrorismo llámese narcotráfico llámese financiamiento al terrorismo llámese corrupción llámese corrupción llámese violación de derechos humanos porque esto habla esto habla de reconciliación habla de derechos humanos y pareciera que el único que puede violar los derechos humanos es el gobierno es el Estado no es así ustedes saben que no es así aquí la gente por ejemplo de un nuevo tiempo no debe estar bravo con nosotros debe estar bravo con el diputado que está por ahí que fue que denuncia Rosales no con nosotros es con nosotros no no es con nosotros no es con nosotros miren yo llego a la conclusión que tal cual está esta ley tal cual está esta ley es para que no se apruebe es para que no se apruebe para que algunos de los que están presos para que algunos de los que están presos no, no no te preocupes porque tú sabes que aquí se puede aprobar y es lo que ustedes confunden que creen que tienen mayoría y aprobaron y se van a imponer sobre el resto de los poderes y están muy equivocados hermanos muy pero muy equivocados muy equivocados y los que están amenazando que van a ir a la calle miren compañeros y nos amenazan y nos dicen aquí que ahora sí va a haber justicia ojalá que haya justicia Richard Blanco nosotros no queremos que entren en esta ley ni en ninguna ley los que se robaron la plata de Venezuela están equivocados esos son ustedes que ponen delincuentes y le dicen y siguen nosotros no que los metan presos y los juguen y los juguen y que digan inviten al que puso la denuncia y que diga a quien le entregaron la plata nos parece muy bien hagan la investigación nosotros no queremos ninguno de ellos ahí deben ser sancionados y deben ir presos pero tampoco queremos tampoco queremos impunidad tampoco queremos tampoco queremos que los familiares de los muertos solo vayan solo vayan al cementerio a poner flores y otros aquí estén esperando para hacer fiesta para intentar seguir dando un golpe de estado porque esta ley así lo plantea esta ley deja abierta cualquier posibilidad y nosotros sabemos que en este momento y es un llamado al pueblo de Venezuela esta ley es la continuación del golpe de estado esta ley ampara cualquier hecho cualquier hecho que haga la oposición venezolana para salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro para acabar con la revolución ojalá te pongas al frente tú ojalá te pongas tú al frente nosotros 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 la bancada revolucionaria este señor está muy nervioso este diputado ¿qué le pasa? está muy nervioso nosotros los diputados y diputadas de la patria junto al pueblo de Venezuela nos vamos a ir donde tengamos que irnos subestimen al pueblo subestimen al pueblo subestimen a los 5 millones y medio de camaradas que resistieron con toda una guerra económica contra el país y están en la calle dispuestos a seguir a seguir defendiendo la revolución bolivariana siguen se ponen bravos vale que broma porque se pone bravos la diputada los gritos los gritos de libertad solo nos dicen a nosotros que vamos por el camino correcto porque es el mismo grito de libertad que en el salón de Ayacucho bajó a Bolívar de allá de la pared para entregarse a la derecha perversa esta derecha esta derecha que satisfacción en verdad nos da que se vuelvan locas y locos gritando que satisfacción nos da que todas ustedes se vuelvan locas y locas aquí no va a haber ni ley de agnesia ni ley de impunidad ni ley de amnistía ni conciliación ni reconciliación aquí va a haber patria va a haber soberanía va a haber independencia va a haber paz y va a haber justicia va a haber justicia ustedes que amparan a los delincuentes amparan a los delincuentes son cómplices de los delincuentes no me van a callar no me van a callar camarada yo estoy curado muy curado desahóguense porque yo sé que ustedes me quieren y yo los quiero mucho también no me van a callar aquí ustedes pueden hacer lo que quieran pero esa ley de impunidad no va a ser ejercida ni va a ser ejecutada no va a haber libertad para los asesinos no va a haber libertad para los asesinos tengan la seguridad no va a haber libertad para quienes acabaron un país no va a haber libertad para los que trafican con droga para los ladrones no va a haber libertad aquí va a haber paz va a haber justicia va a haber justicia cada uno de ustedes que cobraron algunos esto que yo estoy diciendo tienen que defenderlo y los entiendo por eso gritan el que más grita más cobró el que más grita más cobró el que más grita más cobró vamos a ver ustedes que dicen si en un mes o en dos meses tienen a sus asesinos en la calle en un mes y en dos meses seguirán en la cárcel como debe ser pagando por sus crímenes en un mes o dos meses estarán aplicando en la justicia no camaradas quieren llevarnos al chantaje de decir no sabía que me quería tanto esta gente y me aplaude tanto que bueno el señor presidente se dio cuenta que no me querían dejar hablar en este momento lo entiendo lo entiendo lo entiendo porque a lo mejor no estaba no estaba pendiente de eso ustedes ustedes y vienen aquí con el chantaje ¿no? vienen aquí con el chantaje ¿no? ustedes van a pagar mire compañero el que no la debe no la teme nosotros estaremos siempre al lado del pueblo y no será la burguesía venezolana con sus amigos del imperialismo los que van a detener esta revolución ¡Ya vive! ¡Independencia y patria socialista! amigos de noticias dio visión el discurso ofrecido por el diputado a la asamblea nacional Diosdado Cabello en respuesta a la presentación del proyecto de ley amnistía y reconciliación nacional un discurso que fue objetado también por las barras presentes recordemos que se encuentran dentro del hemiciclo los familiares de los denominados presos políticos escuchemos ahora la participación del presidente de la asamblea nacional Henry Ramos Ayud con la intervención que voy a hacer vamos a dar por cerrado este debate y posteriormente pasaremos a votar en primera discusión el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional y ser enviado a la comisión correspondiente con las observaciones hechas en el curso del debate quiero comenzar por decirle cordialmente a los colegas de la bancada del gobierno que hoy no han tenido exactamente una buena tarde y no han tenido y no han tenido una buena tarde no porque en ese sector no exista potencialidad parlamentaria capacidad luces ilustración conocimientos no por nada de eso sino simplemente porque no tienen razón y al no tener razón no pueden salir bien yo he escuchado con mucha atención hasta las intervenciones que no se deberían escuchar por disciplina parlamentaria por condición humana y porque simplemente para poder rebatir es necesario escuchar así sean atrocidades bien en este proyecto que hoy estamos considerando en primera discusión he visto que algunos colegas del gobierno han tratado de hacer una especie de disección del proyecto para decir por qué no puede ser aprobado pero si es que antes de que el proyecto existiera en físico antes de que fuera terminado antes de que fuera impreso y distribuido cosa que por cierto no se hacía en la anterior administración de esta cámara que se discutían proyectos inexistentes que no conocían los diputados pero bien antes de que ese proyecto se materializara como texto ya el propio presidente de la república había dicho que la amnistía no iba que no iba a aprobarla y por supuesto amenazando siempre él y su bancada con la pistola con el fusil de su tribunal supremo de justicia bien mire vamos a comenzar por hacer algunas definiciones jurídicas porque uno a veces escucha hablar abogados que uno cree que se graduaron en la universidad de la vida pero no han podido pasar por ninguna universidad bien lo primero que hay que tratar de que entiendan la diferencia entre amnistía e indulto el indulto es una figura procesal sustantiva y adjetiva a la vez que consiste en perdonar la culpa la infracción del que ha sido condenado incluso el código penal dice el indulto o gracia que condona la pena es decir que para que haya indulto tiene que haber pena es decir sentencia definitivamente fina ahora en la época del presidente Caldera 1 se interpretó por el propio presidente el indulto procesal es decir que se concedía en el proceso antes de que hubiera sentencia y recuerdo claro se trató del indulto de Miguel Silvio Sán que había sido nada más y nada menos que jefe de la brigada política de la seguridad nacional y el presidente Caldera lo indultó y aquí oye uno uno en esa especie de discurso tautológico gravitando siempre en torno al mismo punto escuchen no les den miedo si no tienen razones por lo menos no les den miedo escuchar lo que no quieren oír la amnistía uno escucha hablar de la palabra amnistía en ese discurso tautológico repetitivo como que si la amnistía fuera alguna cosa extraterrestre señor la amnistía presupone y ahora me voy a referir a los casos que están incluidos en la amnistía en la ley de amnistía que nunca fueron delitos porque no se cometieron eso es otra parte pero la amnistía supone que se haya cometido algún tipo de delito contravención o falta porque si no hubiera infracción penal no habría nada que amnistiar eso se cae de maduro por ejemplo para citar un caso si en medio de una de una manifestación política un manifestante comete una infracción por ejemplo quema una unidad de transporte ahí hay un delito por supuesto si se promueve la ley de amnistía para ese tipo de delitos es para condonar o para adorrar el delito que se cometió en una manifestación política porque si no hay delito no hay nada que amnistiar eso se cae de maduro entonces parece que no lo entendieran y esto es elemental ojo no hay ni que ser abogado sino simplemente tener una pizca de sentido común de racionalidad es decir de cacumen de cerebro bien pero uno oye a veces a los colegas uno a veces oye a los colegas del gobierno hablar mire allá hay algunos abogados que no saben ni cuáles son los elementos del delito que si le pregunto cuáles son los elementos del delito los raspo se los voy a decir para que lo van a usted colega acción tipicidad antijudicidad imputabilidad culpabilidad y condiciones objetivas y culpabilidad anoto para que aprenda derecho penal porque hay abogados que son penalistas porque dan pena son penalistas porque dan pena bien y aquí están hablando como que si la justicia en Venezuela fuera ascética pulcra transparente señor como puede ser un juzgador transparente transparente si aquí era diputado perdió las elecciones porque lo vapulearon y al día siguiente aparece de juez el tribunal supremo de justicia ese es un juez imparcial ese es un juez imparcial esto es una grosería y una inmoralidad de que nada chico es lo que es vergüenza les debería dar vergüenza hemos tenido que incluir en ese proyecto supuestos de delitos no cometidos y me voy a referir a pocos de algunos casos independientes si quieres anótate que tú contigo no se aprende nada de inteligencia no te vas a morir hay hay hechos que incluso no han sido cometidos como delitos y has tenido que incluirlos para poder liberar a los presos me voy a referir a muy pocos casos me voy a referir por ejemplo el caso de Leopoldo López en el caso de Leopoldo López el fiscal que es una especie de delincuente prófugo se va corriendo y confiesa que a él le dieron instrucciones de imputarlo aunque él sabía que no había cometido delitos y ese es el fiscal y en base a esa acusación fiscal lo sentenciaron y que prueba opera contra él un informe semiológico interpretativo de unos discursos y la propia experta a quien llamaron para rendir la prueba dice que ahí no había nada que ella no puede llegar a ninguna conclusión y decir que de ese texto se evidencia la instigación a cometer ningún delito y está preso y sentenciado ahora esa es justicia el adio aponte aponte el adio aponte aponte que se va afuera a señalar a sus anteriores compinches como discurso en todo tipo de delitos bueno y no pasa nada la fiscal harrington que tenía una lista de casos típicamente políticos porque era una especie de fusilera y sale y para protegerla la meten de viceministro bueno y pare de contar que juicios son esos son confiables esos juicios entonces sientan la premisa premisa menor los delincuentes deben ser castigados premisa menor fulano de tal es un delincuente conclusión fulano debe ser castigado y juicio estrucado es que no hay expediente no hay caso pero dicen fue sentenciado fue sentenciado en que en un proceso judicial que no está bueno y cuantos casos no hay así en el caso de la EMA cual es el delito en el caso de la EMA que un tercero dijo que él dijo o que alguien sospechó que él dijo pruebas indirectas pruebas colaterales pruebas carambolas que juicio que juicio que juicio puede sostenerse así en el caso de Oscar Pérez el caso de Oscar Pérez bueno estos son tan desparpajados que incluso ignoran un principio esencial del derecho penal que es la responsabilidad personal la responsabilidad penal es personalísima e intransferible ni siquiera un padre responde por un delito de un hijo menor responde civilmente y administrativamente pero penalmente no bien Oscar Pérez un buen día fue con Stalin González a casa del entonces ministro de relaciones interiores Taregra Isami está por aquí Stalin fueron a firmar el permiso de una manifestación por cierto Taregra Isami llamó por teléfono a Chávez y puso a Stalin en el teléfono bueno Stalin fue muy sereno y salió muy bien no se dejó de sorprender Oscar Pérez lo que hizo fue firmar el permiso para la manifestación y ni siquiera estuvo en esa manifestación y lo imputaron penalmente porque ahí alguien cometió un hecho rompieron vidrios o quemaron cariño pero Oscar Pérez ni estaba allí entonces por el hecho que cometió uno, dos o no se cuantos manifestantes de 30, 40 mil que había en la calle imputaron a Oscar Pérez mira esto no existía ni en el derecho soviético ni siquiera en el derecho cubano donde se le conoce la más ínfima condición humana así no se imputa chico ahora ¿cuál es su concepto? dicen nosotros decimos para que haya reconciliación tiene que haber nacional tiene que haber libertad para este tipo de presos entonces dicen por allá mira el silogismo ah no para que haya reconciliación tiene que seguir presos esa es la conclusión no no tengo tiempo y voy a seguir hablando porque aquel que corta la palabra soy yo y aquí nos cansamos de oír sus sandeces durante 5 años y se acabó se acabó les quiero decir unas pocas cosas más cuando concurrimos a Miraflores tú no tienes eso vale tú lo que haces es gritar tú eres un gritón cuando fuimos a Miraflores el 10 de abril del año 2014 convenimos después en que se constituyeran comisiones de trabajo para tratar de tomar algunas medidas y la comisión se constituyó allí estuvo Elías Agua allí estuvo Ramón Guillermo Aveledo allí estuvo Roberto Enrique pero no se llegó a nada porque pasaron 9 meses y lo único que hicieron fue concederle una medida sustitutiva a Iván Simonovic y por eso fue que fracasó esa instancia y después de eso desde allá hasta aquí no ha ocurrido ningún contacto ni ningún evento como para que se puedan dar algunos entendimientos para lograr la reconciliación nacional ahora este gobierno en su agonía solo sostenido por el alto mando militar y por el mal llamado Tribunal Supremo de Justicia no podrá seguirse sosteniendo de espaldas a la realidad nacional ni que metan presos ni que amenacen con fusiles ni que atropellen ni que chantajen ni que sigan delinquiendo no nos van a docenar y van a salir del poder de manera democrática constitucional pacífica electoral porque ustedes han causado una enorme desgracia en Venezuela y van a salir del poder finalmente 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 quiero decir algo ustedes saben la procesión que tienen por dentro tres grupos militares conspirando adentro y cuatro grupos en el PCV cayéndose a cuchillos y forzando la renuncia de Nicolás Maduro eso lo saben ustedes Diosdado tú estás muerto a ti te rasparon y te dejaron nada más cuatro miembros en la dirección nacional te pasaron la planadora a ti bueno y nosotros colegas diputadas y diputados esta bancada que ya es ínfima va a seguir reduciendo porque no aprenden ni siquiera de sus propios errores y si ahora la ven lóbrega triste silbando en lo oscuro gritando para darse entusiasmo en la calle no tienen un ánima sola que los respalde es la calle la que los va a sacar de Miraflores la calle la gente el pueblo y nosotros aunque ya nos han amenazado que con ese organismo de vergüenza que se llama Tribunal Supremo de Justicia escrito en minúscula no les quede la menor duda que están preparando varias atrocidades para ser nulgatoria y para ser y para declarar nula inconstitucional cualquier decisión que aquí se tome y las vamos a seguir tomando porque ese es un organismo que más temprano que tarde tendrá que rendir cuenta de la justicia jueces que merecen estar presos y no dictando sentencia Dicho esto someto a consideración de la Cámara para su aprobación en primera discusión la ley de amnistía y reconciliación nacional las diputadas y diputadas a consideración de la Cámara para su aprobación en primera discusión la ley de amnistía y reconciliación nacional las diputadas ¡Libera! 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 Amigos de Noticias Globovisión el momento en el cual fue aprobada en primera discusión el proyecto de ley amnistía y reconciliación nacional escuchan al fondo las consignas de las barras los familiares de los denominados presos políticos gritando libertad luego de que la bancada de la mesa unidad democrática aprobara en primera discusión el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional seguimos escuchando la participación del presidente de la asamblea nacional Henry Ramos ayudo voto de su bancada porque no se imponga la violencia la guarimba las guayas para degollar la quema de simoncito vota en contra de la ley de amnesia criminal muchísimas gracias gracias señores diputados siguiente punto del orden del día señora secretaria que no se imponga no se imponga la ley de amnistía la ley de amnistía no se imponga la ley de amnistía